Tú nos dices, ya estoy listo, ya tú me dices, yo voy a estar hasta las 11 de la mañana, a esa hora debe ser otro coordinador ponente quien reciba, entonces dime, empezamos ya o en el momento en que tú digas. Sí, señor presidente, quiero informarle que para la audiencia de hoy se han inscrito 42 personas, de las cuales entre asistencia virtual y presencial ya están listas nueve personas, incluyendo dos de nuestros invitados aquí en el recinto por ahora. Y estamos atentos para que usted nos dé las instrucciones de cuánto tiempo va a tener cada persona para intervenir y al momento de iniciar damos lectura a la resolución de convocatoria a esta audiencia y al orden del día y empezamos a conceder el uso de la palabra. Bueno, en principio, léase la resolución de convocatoria de la audiencia y ahí marcamos las pautas de intervención. Le damos primero la resolución para que le demos inicio oficial al tema. Claro que sí, señor presidente. Resolución número 10 del 23 de septiembre de 2022, por la cual se convoca una audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera del Honorable Senado de la República considerando que en el primer periodo de la legislatura 2022-2023 se encuentran en trámite las iniciativas. Proyecto de ley 111-2022 Senado, por la cual se expide el Código del Registro Civil, Identificación de las Personas y el Proceso Electoral Colombiano. Proyecto de ley 141-2022 Senado, por medio de la cual se reforman los procedimientos electorales y se dictan otras disposiciones. Que los ponentes coordinadores de las iniciativas acumuladas mencionadas anteriormente, senadores Germán Blanco Álvarez, Alejandro Vega Pérez y Alfredo de Luque Zuleta, presentaron en la sesión del día 4 de octubre del año en curso, acta número 17 de proposición 83, en la que solicitan la realización de una audiencia pública para que sean escuchadas las diferentes posiciones, inquietudes y propuestas frente a los proyectos de ley 111 y 141-2022 Senado, la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión. Que la ley quinta, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. Que, de igual manera, el artículo 230 de la ley quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentarlo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad resuelve. Artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas formulen sus observaciones sobre el proyecto de ley 111-2022 Senado y 141-2022 Senado. Artículo segundo, la audiencia pública se llevará a cabo de manera mixta el día jueves 20 de octubre de 2022 a partir de las 9 de la mañana en el Salón Guillermo Valencia, el Capitolio Nacional y a través de la plataforma Zoom. Artículo tercero, las inscripciones para intervenir en la audiencia se llevaron a cabo ante la Secretaría de la Comisión Primera del Senado desde las 9 de la mañana hasta las 5.30 pm, los días martes 18 y miércoles 19 de octubre. La presidencia de la audiencia, que en este caso son los coordinadores ponentes, definirán, de acuerdo con el número de ciudadanos inscritos, el término de duración de las intervenciones. Artículo cuarto, la Secretaría de la Comisión Primera realizó las diligencias necesarias ante la área administrativa del Senado a efectos del conocimiento general de la realización de esta audiencia y la transmisión de la misma. Artículo quinto, esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Firman el senador Fabio Raúl Amin Saleme, presidente de la comisión, la senadora Aida Marina Quilcuevi, vicepresidenta, y quien les habla, Yuri Linet Sierra Torres. Bien, muchas gracias secretaria. Yo quiero iniciar saludando muy cordialmente a todos los presentes en la audiencia, a los que están de manera presencial en el recinto y a los que están de manera virtual en cualquier parte del país o del mundo donde les corresponda, y agradecerles profundamente el interés que muestran con esta participación en un proyecto tan importante como es la reforma al Código Electoral colombiano. Bueno, quiero manifestarles que este proyecto es el producto de una acumulación de dos proyectos de ley, un proyecto presentado de manera compartida por miembros del Ejecutivo y del Legislativo. Hablo entonces de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio del Ministerio del Interior y de un número importante de congresistas, lo que hace de ella una iniciativa compartida. Y otro proyecto, también de reforma electoral, presentado por el Partido Político Mira, el primero tiene un número muy importante de artículos, 377, y el otro, el del Partido Mira, 43 artículos. Busca este proyecto regular el derecho constitucional del sufragio, el de elegir y ser elegido. También tiene un importante número de artículos de aspectos de identificación y registro. Y obviamente el último de los capítulos tiene que ver con garantizar el debido proceso electoral, donde se busca transparencia en todos los procesos de elecciones en el país. Es importante que conozcan ustedes, que supongo ya lo conocen, pero repetirlo porque estamos grabando y esta es una audiencia pública, es muy importante, que este proyecto, una vez hizo trámite ya en el Congreso de la República, en el periodo anterior, fue después declarado inconstitucional en la Corte Constitucional, bajo la sentencia C-133 de 2022, por el magistrado ponente Alejandro Linares, y comunicada el 21 de abril del 2022. Todos conocemos que el patio no se conoce a ciencia cierta, porque lo que se da es una comunicación, pero en la comunicación hay unos aspectos muy importantes que nosotros en este nuevo trámite, después de la presentación que hace el Gobierno Nacional y del proyecto del Partido Mira, con esta erradicación de ambos, pues obviamente lo que queremos es subsanar las causas que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. La primera que se tramitó, según ellos lo manifestaron por escrito, y es cierto, se tramitó la conciliación en sesiones extras del Congreso. Nosotros, obviamente, si este proyecto hace curso, si se hace la aprobación en ambas cámaras, pues obviamente no vamos a tramitar la conciliación en sesiones extras, porque no vamos a cometer el mismo error del que ha percatado la Corte Constitucional, tratándose de una ley estatutaria. Segundo, manifestó entonces la Corte Constitucional que se tramitó también en sesiones semipresenciales. Obviamente todos conocemos que estábamos en medio de la contingencia universal de salud pública del COVID-19, y eso motivaba sesiones semipresenciales también por los parámetros que establecía la Autoridad de Salud, pero la Corte entendió que no se debía, que esto tendría que hacerse sin votaciones virtuales, sino presenciales, y por eso también motiva la Declaratoria de Inconstitucionalidad. Obviamente, entonces, hoy el Congreso no está sesionando de manera virtual ni semipresencial. Se pueden hacer estas audiencias, sí, de manera virtual, están autorizadas, pero no se pueden hacer votaciones del proyecto de manera semipresencial o de manera virtual. No lo vamos a hacer. También manifiestan que hubo una ausencia de debate amplio, trascendente y participativo. Esto también, obviamente, tiene que ver con el momento que vivía el país, con esa contingencia universal de salud pública, pero también manifiestan ellos que se votaron grandes bloques en las plenarias. Eso no lo vamos a hacer esta vez. Vamos a buscar una votación distinta que no nos permita ese señalamiento por parte de la Corte Constitucional. De hecho, vamos a querer ampliar este tipo de audiencias con la participación subregional, local, regional, y también de los distintos gremios y abierta y pública para que mucha gente pueda, de manera amplia, trascendente y participativa, estar en ellas, como lo ordena la Corte Constitucional y motivo por el cual, entonces, ante la ausencia de esos debates, según ellos, también al interior de las plenarias, motivaron parte de la declaratoria de inconstitucionalidad. También manifiestan los temas de impacto fiscal, de los que carecía el proyecto en su momento. Pues hoy nosotros tenemos, por parte de la registraduría, conocemos el envío que ellos hacen al Ministerio de Hacienda y estamos esperando el pronunciamiento sobre ese impacto fiscal. Tenemos el documento que se ha enviado, un documento muy bien sustentado que permite esperar una respuesta pronta del Ministerio de Hacienda sobre si este proyecto necesita o no el respectivo impacto fiscal o si este impacto está respaldado en el Presupuesto General de la Nación, en lo que tiene que ver con el presupuesto a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral. Y también lo que tiene que ver, manifestada la Corte Constitucional, con los aspectos de consulta previa. Por eso nosotros también ya le hemos enviado al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional de Consulta Previa, para que ellos se manifiesten la obligatoriedad o no de hacer consulta previa y a qué tipo de comunidades, porque no podemos olvidar que ellos hablaban de los certificados de las parteras, lo manifestó la Corte Constitucional, que todavía hay en algunos sectores del país ese oficio, las parteras, para los nacimientos de los bebés. Entonces, respecto al certificado, ¿cuál es el camino a seguir? Y lo otro, lo que tiene que ver con la instalación de puestos de votación en resguardos indígenas y en consejos comunitarios. Ese es como el resumen de por qué la Corte Constitucional declara inconstitucional un proyecto que había sido ya tramitado en el periodo anterior. Pero, obviamente, este nuevo proyecto tiene un articulado adicional. Yo lo he mencionado ahorita, tiene que ver con los aspectos de identificación y registro civil. No estaban inversos en el proyecto anterior. Y hoy, este también es el producto de una acumulación como lo manifesté ahorita. Lo que estamos buscando es todos esos acuerdos de acumulación entre un proyecto y otro que nos permita avanzar con el proyecto en los debates que debe surtir. Pero, previamente, pues, cumplí con los requisitos de la Corte Constitucional. El presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, el doctor Fabio Mí, ha designado un grupo de coordinadores, ponentes y ponentes para este proyecto. Yo soy uno de los coordinadores ponentes, Germán Blanco, senador del Partido Conservador Antioqueño. Y los otros dos coordinadores ponentes son el doctor Alejandro Vega, él es del Partido Liberal y es del Departamento del Meta. Y el doctor Alfredo De Luque, él es del Partido de la U y él es de la Guajira. Y hay un grupo de ponentes también de distintos partidos. Nosotros vamos a oficiar como coordinadores ponentes. Vamos a estar hoy en la audiencia. Nos hemos dividido las horas porque la audiencia va a tener unas horas importantes durante el día hasta las horas de la tarde. Yo voy a estar en este inicio de la mañana, tal vez hasta las 11 o 12 de la mañana y ya después otro de los compañeros asumirá. Vamos a querer escuchar, vamos a tomar nota de las inquietudes que tienen quienes van a participar, quienes optaron juiciosamente a inscribirse y vamos a otorgarles un tiempo prudencial. Yo pienso, doctora Yuri, que cinco minutos es un tiempo prudencial. Si se ve la necesidad de ampliar a alguien, yo creo que no hay problema. Esto no es corriente. Esto es con toda la mesura que nos permita conocer y reconocer los argumentos de quienes van a participar. Entonces, secretaria, quien pueda con este muy largo saludo y con esta introducción, pues pido disculpas, pero inicio la respectiva audiencia para escuchar las propuestas o las ideas que tienen quienes van a participar que nos permitan retroalimentar la ponencia que debemos nosotros armar y presentar ante la Comisión Primera del Senado en próximos días y después llevar a la plenaria del Senado de la República y lo propio harán los miembros de la Cámara de Representantes. Mil gracias, doctora Yuri. Entonces, bien pueda proceder. Usted tiene el listado de los participantes y lo hacemos en el orden que usted tiene. No sé si de inscripción o es un orden temático. No sé si se inscribieron gremios o representantes de personas jurídicas o si todos son personas naturales. Ya usted nos contará. Y quiero, finalizando, saludar cordialmente a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que sé que están presentes. Han prestado una ayuda muy grande para todo este tema logístico y para todo el tema técnico y para todo el tema objetivo del contenido del proyecto que parte también sustancialmente de su elaboración al interior de estos organismos que tienen un conocimiento vasto en todos esos temas de su tráquio, de identificación, de registro y de proceso electoral. Y también a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que es otra de las instancias importantes nuestras de esa función que tiene Colombia de registro y del Consejo Nacional Electoral. Entonces, mil gracias, doctora Yuri. Y bien pueda. Muchas gracias, presidente y senador Blanco. Entonces, informo, pues hay una serie de personas inscritas pero generalmente lo que se maneja es según el orden en que vayan haciendo presencia. Iniciamos con las personas que han llegado de manera presencial y luego los vamos alternando con quienes se conectaron de forma virtual. En primer lugar, se encuentra entonces el doctor Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech. Para que por favor inicie su intervención según instrucciones del presidente de la sesión. Apreciada secretaria, muchas gracias por el tiempo. Mi presidente eterno, apreciado senador Blanco, un gusto poder volver a verlo así sea de forma virtual. Les agradezco la generosidad de tener en cuenta esta visión del ecosistema de las Fintech por quienes hoy vengo a compartirles algunas ideas en relación con este proyecto de ley. De manera casuística, esta fue una de las normas profundamente debatidas en el cuatrenio pasado, como podrán recordar quienes nos acompañaron en el paso por el Congreso los últimos cuatro años y de lo que hoy vengo a exponerles fue uno de los temas de los cuales mencioné como congresista en su momento y hoy vengo a compartirles los reparos que tenemos. Voy a circunscribir mi intervención al artículo 134 del proyecto en materia de autenticación y la posibilidad de que este Congreso de la República le otorgue un monopolio exclusivo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que eso significaría de forma regresiva para el ecosistema no solo de las Fintech, sino el ecosistema digital y los retos que vemos frente a este artículo. Empezar diciendo que a lo largo de esta audiencia pública a los honorables senadores presentes estarán escuchando distintos puntos de vista en relación exclusiva con este artículo por parte de todo el ecosistema que compone el sector privado cuando se trata de la economía digital. Quisiera en ese entendido hacer mención a los dos problemas que encontramos con este artículo. Quiero empezar diciendo que este artículo significa de ser aprobado de esta forma un freno como este país no ha visto en materia de desarrollo del ecosistema digital. Es para mi asociación y para el ecosistema una prioridad poder transmitirle a ustedes las dificultades que aprobar este artículo de esta forma significa. Nosotros desde Colombia FinTech vamos a circunscribir nuestros argumentos en dos puntos de vista. El primero un reto constitucional con la aprobación de este artículo como viene en la ponencia y lo segundo un reto quizás más relacionado con el giro de los negocios y lo que esto significaría. Desde el punto de vista constitucional revisando las facultades que la constitución ha otorgado a la legislatura podemos hacer referencia a los artículos 120 y 266 de la constitución política. En estos dos artículos y en interpretaciones siguientes normativas con relación a aquellas funciones que le han sido conferidas a la registraduría vemos que se circunscriben para efectos de este artículo de manera exclusiva en todo aquello que tenga que ver con la identidad de los colombianos. La identidad de los colombianos para ponerlo en términos simples significa que una persona atada a un número en este caso tenga esa identificación por medio de la cual el Estado valide a esa persona en esos términos. Sin embargo este proyecto va más allá y le está confiriendo unas atribuciones que la constitución jamás previó y que el Consejo de Estado ha reiterado en continua jurisprudencia no tiene las facultades para hacer eso es en materia de autenticación. Para hacer una diferenciación acá quizás en términos coloquiales quisiera honorables senadores ilustrarles la diferencia entre identificación y autenticación me parece esencial tenerlo en cuenta para este debate la identificación como lo mencionaba anteriormente es esa validación que hace por atribución constitucional la registraduría de que esa persona pues está atada existe y está atada digamos a ese número. La autenticación es un tema quizás si se quiere más operativo de cómo esa persona para una actuación en efecto es quien dice ser que es y eso se ha desarrollado digamos de distintas formas tenemos una cantidad de leyes que a medida que se ha venido desarrollando el ecosistema digital a medida que ha habido desarrollos tecnológicos pues se han venido desarrollando normas que los entiendan pasando por la firma digital y de manera siguiente algunos desarrollos normativos que dan cuenta de estos desarrollos tecnológicos mucho más novedosos como la biometría la identificación por voz etcétera entonces de primera medida esta norma le está otorgando unas facultades que exceden las capacidades que tiene el congreso de la república para otorgarle a una entidad como la registraduría nacional del estado civil y que la constitución no prevé que de ninguna forma sea esta quien monopolice este tipo de actuaciones presidente solicitan una ampliación de tiempo usted nos dirá por cuánto por cuántos minutos no bien pueda doctor gabriel yo creo que a diferencia de las sesiones formales del congreso cuando hay tanto interés en un proyecto tan relevante como el código electoral pues que la misma persona que está interviniendo tenga la prudencia del manejo del tiempo necesario para que no le vaya a quedar faltando nada en su exposición con él y con los demás miraremos en el transcurso del día si esto hay que apretarlo no creería yo que no porque debe haber conciencia en los intervinientes de los tiempos para que otros también puedan intervenir entonces doctor Gabriel bien pueda muchas gracias apreciado presidente trataré de ser muy breve para para que ustedes puedan hacer el mejor uso de su tiempo entonces en términos constitucionales esta es una función que jamás se previó y jamás se le autorizó tener en buena hora a la registraduría nacional y eso tiene mucho que ver con la segunda parte de nuestro argumento y es cómo esto termina por ser un freno para la economía digital como esto en el giro ordinario de los negocios de los nuevos desarrollos tecnológicos de los retos que enfrenta la economía digital en colombia termina ser profundamente nocivo y regresivo para todos los índices que en colombia fintech supervisamos por ejemplo en materia de inclusión financiera y quizás no es una relación que uno pueda hacer de una manera muy simple entonces me voy a permitir desarrollar lo que se pretende en este artículo o la consecuencia práctica de lo que se pretende en este artículo sería poner una barrera adicional absolutamente innecesaria e injustificada al desarrollo de uno de los desarrollos tecnológicos más importantes para el ecosistema digital si se quiere es la piedra angular de los desarrollos novedosos en materia de la economía digital y es el tema de la autenticación hoy en día este país además como ningún otro en índices que estoy seguro casi todos ustedes conocen en materia de fraude en materia de suplantación enfrenta unos retos inmensos en lo que a mi ecosistema refiere por ejemplo en el otorgamiento de créditos o en el acceso a plataformas como productos de depósito como productos de criptoactivos requieren de un nivel de autenticación con estándares de seguridad muy elevados eso que quiere decir volviendo al argumento inicial que la plataforma pueda tener certeza que quien está tratando de hacer ingreso a estas aplicaciones es en efecto quien dice ser que quien va a solicitar un crédito es en efecto quien dice ser y que no corramos el riesgo de que haya suplantaciones estafas etcétera las aplicaciones privadas a lo largo de los años han desarrollado estos sistemas de autenticación por medio de inversiones de centenas de millones de dólares no solo en Colombia sino en todo el mundo y las han logrado desarrollar por medio de la iniciativa privada que no solo se reconoce en la constitución en términos generales de libertad de empresa sino se reconoce a la medida que como lo decía anteriormente se han ido desarrollando métodos novedosos de autenticación las distintas leyes que se han tramitado en el congreso de la república desde el 2012 al 2015 dan cuenta de esos notarías que han estado encargadas en hacer en otorgar esa fe pública de esas autenticaciones pero que a medida que se ha ido desarrollando el ecosistema funcionan de persona a persona cuando nosotros le otorgamos la capacidad de tener ese monopolio a la registraduría nacional del estado civil lo que queremos decir es primero que sacamos de su agencia natural a la agencia privada es decir que va a ser la registraduría un órgano que no tiene ni la capacidad ni siquiera el interés ni misional de desarrollar este tipo de tecnologías que no tiene el presupuesto para hacerlo ni debería tenerlo para desarrollar este tipo de tecnologías de una manera que satisfaga la iniciativa privada pues vaya a tener que hacerlo y sobre todo que quien desde la iniciativa privada ahora en adelante las que avanzan las nuevas tecnologías que hay menos intermediación que eso significa agilidad significa menos trámites significa menos costos y en última significa tener menos trámites que puedan dar paso a la corrupción pues echar para atrás años luz esos desarrollos esos desarrollos tecnológicos les pongo un ejemplo muy sencillo casi todos hoy en día en esta sala al menos tenemos acceso a un teléfono inteligente cuando nosotros abrimos por medio de biometría desbloqueamos el celular nosotros llegamos a un acuerdo entre privados entre el fabricante del celular o del software y yo dueño de mi información biométrica para que esa persona en efecto autentique que soy yo llevado al extremo la interpretación de este artículo va a llevar a que una compañía como Apple como Samsung como Google vaya a tener que tener una interacción con la registraduría que va a tener que inter esta relación que nosotros ya no podamos hacer este tema de forma directa sino que por el contrario sea la registraduría quien tenga el monopolio de autorizar o no este tipo de interacciones llevar nosotros al absurdo el desarrollo del ecosistema de otorgarle una entidad que no tiene la capacidad que no tiene la funcionalidad que no tiene el presupuesto y que sobre todo no tiene la autoridad constitucional para llevar a cabo este tema llevaría a meterle el freno de mano al ecosistema digital Colombia ha avanzado de manera sustancial para redondar mi argumento en inclusión financiera en poder ofrecerle a los colombianos más vulnerables un producto financiero a bajo costo en poder ofrecerles a los colombianos vulnerables acceso a la economía digital con todas las bondades que eso tiene con mayor acceso a una demanda agregada que les permita acceder a bienes y servicios muchísimo más competidos no solo a nivel local sino a nivel global y eso es un objetivo de país es un objetivo de Estado de poder nosotros ofrecerle a estas personas este tipo de servicios pero estamos atacando la piedra angular del ecosistema estamos tratando de intermediar con el Estado algo que no tiene las capacidades los recursos ni las obligaciones de hacer entonces apreciados senadores para terminar con esta argumentación les digo seamos profundamente cuidadosos con lo que estamos a punto de hacer tenemos un reto inmenso como lo decía anteriormente de ofrecerle a más personas acceso a mejores capacidades dentro del ecosistema digital desarrollos en materia de autenticación se vienen haciendo no por la banca tradicional sino desarrollos desde fintech desde la empresa privada de jóvenes colombianos emprendedores que están haciendo estos desarrollos para ayudarnos a solventar aquellos grandes problemas que tiene el ecosistema digital en Colombia no le pongamos un freno de mano absolutamente innecesario algo que hoy funciona bien no le otorguemos esto esta posibilidad de frenarlo de manera inconsciente a una entidad que en un par de años este tipo de ecosistemas yo creo que acá deberíamos enfocarnos cómo aceleramos estos procesos cómo le permitimos a la empresa privada que sea más eficiente para prestarlos para que de ello se beneficie el sector público sin tener que poner un peso como lo hace hoy en día en esos términos tan enérgicos promovidos por la angustia que me trajo de ver que esto puede significar un freno no antes sin agradecerle a ustedes presidente a los senadores y a los equipos de los honorables senadores que estuvieron presentes en esta intervención y por supuesto que estaremos a lo largo del día acompañándolos para responder cualquier pregunta duda inquietud que llegue a surgir al proceso en el proceso de solicitar les honorables senadores que eliminemos el artículo 134 de la ponencia muchas gracias apreciados senadores secretario bien pueda continuar si señor gracias doctor Gabriel me alegra mucho volver a verlo tan activo y tan dinámico como siempre bien pueda secretario si señor presidente continúa el doctor Santiago Pinzón vicepresidente de transformación digital director de la cámara de industria digital y servicios de la ANG buenos días muchas gracias teniendo en cuenta senador el tema del tiempo va a ser muy ejecutivo muy preciso agradecerles por esta invitación nosotros desde la ANDI hemos venido haciendo un trabajo en el anterior proyecto de ley que también se tramitó hablando en las diferentes oportunidades para manifestar nuestra opinión y comentarios y en eso también ratificar que estaremos enviando un documento como tal para que tengan a la mano estos fundamentos legales y constitucionales por los cuales tenemos tres elementos para conversar el día de hoy el primero cuando uno mira la exposición de motivos del proyecto de ley pues celebra que precisamente se reconoce la labor del sector privado como está diciendo Gabriel en términos de un ecosistema y de lo que está ocurriendo a nivel de economía digital que es lo que pasa en términos de identificación y autenticación y todos los que estamos aquí los que nos están viendo los que van a ver esto por streaming día a día estamos haciendo un ejercicio de identificación y autenticación por eso como lo dice la expresión de motivos tiene también un alcance muy particular lo que busca este proyecto el tema electoral cuando uno habla de la competitividad del país y de los otros ecosistemas Gabriel mencionaba ecosistema digital pero cuando ya uno puede precisar lo que está ocurriendo con el tema de educación con el tema de salud con el tema de prop por ejemplo los diferentes ecosistemas hay toda clase de cotidianidad en términos de autenticación e identificación y por eso lo que uno tiene que lograr manifestar acá con el respeto a todos los senadores y al proyecto como se está discutiendo es que se logre precisar lo que está diciendo el artículo 234 como está hoy lo que está diciendo es que la registraduría es la única la que va a estar encargada la manera que está redactado genera esa confusión y esa realidad en términos de lo que va a ser la aplicación a posteriori eso nos llevaría a que entonces la entrada un edificio lo ejemplo que está dando el celular esa actividad diaria de los ciudadanos pues va más allá de un tema electoral para que la registraduría se va a poner en esas circunstancias cuando corresponde al sector privado con la iniciativa de los recursos de la inversión tiene la capacidad de facilitar el desarrollo de los negocios entonces si uno conecta lo que dice la exposición de motivos y lo que mira en el 134 el artículo como tal no hay consistencia hay un problema que se está manifestando ahí evidente entonces uno lo que corresponde es entrar a enfatizar cómo detrás de esto el proyecto de ley estaría generando un problema de manera práctica para todos los colombianos que dice esto pues que hay una coexistencia en términos de lo que hace el sector privado y el sector público y lo que queremos desarrollar para el país esto implica el tema de las regiones el tema de los diferentes sectores el mismo día a día de los colombianos en términos del comercio electrónico el mismo día a día de lo que puede ser la identificación a través de un correo electrónico como tal entonces para nosotros es muy importante precisar la redacción como tal del 134 manifestar que esa realidad en términos de lo que puede ser la conversación y el alcance de esta audiencia es muy concreto y es que debería el proyecto de ley precisamente comprender que la economía cambió que estamos en una realidad digital y que detrás de esto como representamos la dan diferentes empresas cada vez vamos a ser más digitales ¿para qué la intermediación y lo que estaba mencionando en términos de una registraduría en esto nosotros lo dijimos la vez pasada en el proyecto de ley debería ser muy preciso el alcance de lo que se está discutiendo acá es un tema electoral no es un tema del sector privado es un tema que corresponde obviamente a las instituciones y a lo que es el alcance de la ciudadanía en la participación de las elecciones y por eso la identificación y la autenticación va a crecer más en el sector privado va a ser un ejercicio que precisamente lo que busca es que podamos ser mucho más productivos y la calidad de vida sea mejor entonces al final del día lo que queremos manifestar para nosotros es que puede desarrollarse una modificación una capacidad como tal que permita a este proyecto de ley ajustar esto no entrar a crear un articulado con ese 134 que perjudique el ecosistema digital o genere un freno y que detrás de esto se generen nuevas oportunidades para el desarrollo del país muy concreto senador y secretario y todos los que nos están acompañando para nosotros es el mensaje principal lograr esa coherencia esa coexistencia de lo que dice la exposición de motivos y lo que dice el 134 es decir lograr modificarlo y que sobre esto pues podamos llegar a una manera muy práctica que no perjudique la realidad del desarrollo de los negocios en Colombia muchas gracias bien pues secretario muchas gracias a usted doctor y a la Andy por participar listo si señor entonces iniciamos con intervenciones virtuales también le corresponde el turno a la doctora Marta Moreno presidente ejecutiva de CERTI Cámara y se prepara de manera presencial la doctora María Fernanda Quiñones de la Cámara de Comercio Electrónica buenos días buenos días la escuchamos buenos días doctor Blanco buenos días compañeros todos que están allí honorables senadores posible que nos prenda la cámara doctora si señor ya como han estado todos muchísimas gracias por este espacio tan importante como mis antecesores pues mi intervención va a ser bastante concreta como nos lo habían solicitado simplemente para acotar senador Blanco y honorables senadores pues la preocupación nuestra también gira en torno al artículo 134 y como tres tres digamos momentos en los que queremos insistir para no irnos muy lejos pues la CERTI Cámara es una entidad de certificación digital creada en el año 2001 recién expedida la ley 527 de comercio electrónico que crea las entidades de certificación digital y todas las pautas para la celebración de la de los de los contratos de autenticación y de firma electrónica por las cámaras de comercio de Bogotá Barranquilla Medellín Cali Aburra Sur Bucaramanga y Cucu entonces en este orden de ideas los puntos o los que quisiera hacer insistencia son tres el tema de identificación que bien nos señalaba el doctor Gabriel y Santiago anteriormente como para hacer un poquito de énfasis en la diferencia entre la la autenticación y la identificación siendo esta primera la en la que existe por todo el ancho y largo del articulado del proyecto de ley como la necesidad de la 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 el atributo propio de la registraduría de identificar las personas basadas en sus atributos personales de nacimiento todas las condiciones que permitan saber que una persona es esta ideal una identidad y la autenticación como el acto de saber que esa persona es quien dice ser para lo cual nosotros somos creados como le digo por la ley 127 como entidades de certificación digital y otro grupo de empresas dentro del entorno digamos económico colombiano como bien lo señalaba que han hecho muchos esfuerzos en desarrollar muchísimos mecanismos para lograr que la autenticación de los ciudadanos en los entornos de comercio en los entornos del mundo digital para dar esa seguridad que se requiere pues se provea de manera eficiente es así como el segundo puntito donde quisiera insistir senador Blanco y demás senadores que nos permitió no del uso de la palabra es en la necesidad de una infraestructura que soporte estos procesos de autenticación que estamos haciendo las entidades del sector privado creadas como le digo por ley y las otras que son de iniciativa privada que también son actores y competidores muy valios en el mercado y es el tema de tener estos elementos que la ley nos exige no solamente la registraduría para operar adecuadamente sino también en nuestro caso la certificación del organismo nacional de acreditación sin el cual pues sería imposible de tener una estructura sólida que permita proteger la identidad de los colombianos en estos mecanismos de autenticación que estamos realizando todas las entidades del sector privado y haciendo nuevamente la diferencia ante que la identificación si es el rol y la naturaleza y la razón de ser de la registraduría que quienes nos otorga la identidad y nos dice si señor te otorgo esta identidad este nombre este número de identidad y luego quienes estamos por fuera simplemente autenticamos esos procesos de esta manera entonces la forma como el país ha crecido la forma como los negocios han crecido la forma como el mundo digital es exigente que tengamos unos mecanismos valiosos válidos y diversos de autenticación pues también requieren que esa infraestructura en que esté soportada sea sólida obedezca todos los los mandamientos que la ley ha generado para eso y también las exigencias que los organismos de acreditación como la ONAC en nuestro caso nos exigen para esto y finalmente para 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 terminar simplemente voy a leer muy rápidamente lo que nosotros sugeriríamos de redacción del artículo 134 para consideración de ustedes para que quedara de la siguiente manera identificación por medios digitales la registraduría nacional del estado civil será la encargada de la identificación digital y se regirá por la regulación y disposiciones que para tal efecto expida la entidad la registraduría nacional del estado civil deberá permitir a las entidades públicas el acceso a los medios tecnológicos de identificación para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en virtud del principio de coordinación establecido en el artículo 209 de la constitución nacional parágrafo la registraduría nacional del estado civil implementará la consulta y expedición en línea al registro civil el cual no incorporará la inscripción de huellas plantares yo creo que senador mil gracias con esto tenemos como suficiente para insistir nuevamente en que consideramos muy valioso la digamos este ejercicio de modificación del código electoral y el robustecimiento de la registraduría nacional del estado civil porque obviamente damos la bienvenida a este proceso legislativo pero queremos insistir en que se mantenga su rol de identificación y nos permita las entidades creadas para el efecto por parte de ustedes con la ley 527 del año 2000 y las entidades del sector cuidado que se han creado también para desarrollar artículos que puedan digamos soportar estos procesos seguir trabajando seguir en nuestro rol de empleadores y digamos mantenernos en el mercado para los fines que fuimos creados muchas gracias a usted doctora y a ser mi cámara muchas gracias secretaria quien sigue si señor presidente continúa de manera presencial la doctora María Fernanda Quiñones de la cámara de comercio electrónico y se prepara de manera virtual el doctor Denis Cascante muchas gracias buenos días honorables senadores Germán Blanco Alejandro Vega a la secretaría de la comisión muy buenos días y a los demás miembros presentes virtuales y presenciales muchas gracias por esta oportunidad lo que nos preocupa en relación naturalmente con el artículo 134 al que vamos a referirnos son fundamentalmente las violaciones de orden constitucional que la redacción del artículo trae y me quiero referir primero a la función de autenticación que no está comprendida dentro del monopolio de la registraduría nacional del estado civil como una función que le sea atribuida es la de la identificación y hay una clara diferencia que parece no se deja completamente claro en el texto se pretenden equipalar dos conceptos que son totalmente diferentes la identificación es atribuir una identidad a una persona y la autenticación es validar que esa identidad que esa persona dice tener realmente sea son dos funciones completamente distintas la segunda es una función que está entregada a través de la ley 527 como lo mencionaba la doctora Marta Moreno anteriormente a los particulares y aquí viene entonces la segunda prerrogativa constitucional que nos parece importante destacar y es que podría haber una violación al artículo 333 de la constitución política en términos de que se estaría limitando la libertad de empresa que le ha sido genuinamente concedida a este tipo de entidades certificadoras para que autentiquen la presentación de las personas en un ambiente digital una afectación que además vendría aguas abajo en el desarrollo y normal funcionamiento de la economía digital piénsese que si tuviera que irse a la registraduría cada vez que queremos autenticar cualquier transacción digital o cualquier movimiento que hagamos digitalmente va a ser digamos de una complejidad y de una envergadura que no es despreciable les pido que tengan en cuenta que este tipo de entidades certificadoras son las que realmente respaldan la validación de una persona cuando está presentándose ante una transacción son casi los notarios al interior de la red y en esa medida le han permitido tener a las dinámicas transaccionales mayor agilidad es innegable que se desea para el desarrollo económico del país que se dé la digitalización que se promueva la digitalización y que se irrigue no solamente en los intercambios económicos de las personas sino en todas sus aristas lo segundo es que se plantea y me parece que es importante que lo valoremos si realmente es necesario que el estado invierta y se ponga en la tarea de tener una nueva infraestructura para la autenticación siendo que la iniciativa privada ya tiene dispuesto todo lo que se concierne en relación con la firma digital y con la autenticación digital es importante valorar la necesidad de este tipo de sistemas y por supuesto las implicaciones que esto tiene para el estado lo último que quisiera rescatar sobre el tema de la valoración constitucional es que evidentemente esto podría representar un derecho al núcleo esencial de la vias data los ciudadanos tienen derecho a elegir quienes manejan sus datos y dado que esto no se establece constitucionalmente como un monopolio de la registraduría no habría una razón para obligar a los ciudadanos a que lo hagan específicamente a través de ella es válido que lo puedan hacer a través de los privados que repito están facultados por una ley el segundo artículo al que me quiero referir brevemente es el artículo 203 trae límites a la propaganda electoral muy rápidamente para hacer breve mi intervención no entendemos en razón a qué planteamientos objetivos como deben tenerlo cualquier acto de discriminación que se haga en la ley se establece que deben haber prerrogativas especiales para la publicidad online esto puede ser una limitante nuevamente de las garantías constitucionales específicamente aquellas relacionadas con la libertad de expresión debería tenerse claro cuáles son estas discriminaciones y por qué se le atribuye a la registraduría nacional del estado civil la posibilidad de establecerlas a través de una regulación muchísimas gracias a usted doctora y a la cámara de comercio electrónica muchas gracias por participar secretaria entonces de manera virtual doctor Dennis Castaño como usted mencionó ¿cierto? bien muy buenos días distinguidos senadores y presentes en esta comisión brevemente quisiera referirme en mi condición de experto en sistemas electorales y sistemas de votación electrónica presencial y no presencial quisiera referirme a lo establecido del artículo 341 en adelante en relación a los sistemas tecnológicos de asistencia para el voto es importante es importante reseñar que internacionalmente si bien es cierto existe todavía una una clara mayoría en cuanto a formas tradicionales de voto en papel lo cierto es que resulta innegable también la tendencia y la evolución natural de las cosas hacia sistemas de votación asistidos de una u otra forma de manera electrónica los casos son muchísimos a nivel internacional y los más reciente los que conocemos más recientemente impuestos por situaciones como la pandemia y necesidad de poder expresar voluntad popular en métodos no presenciales inclusive quisiera hacer una brevísima reflexión en estos dos tres minutos en el sentido de que algunos aspectos muy importantes que deben considerarse que están presentes en este proyecto insisto del artículo 341 en adelante número uno entender que la tecnología no es el medio sino es el fin no es el fin sino es el medio más bien y es tal cual como está presentado acá es un medio para poder evolucionar de forma natural en los sistemas de votación dicho esto algunos aspectos que internacionalmente se requieren que estén presentes uno garantizar el secreto del voto evitar cualquier tipo de trazabilidad entre el registro del elector y el registro del voto número dos garantizar la seguridad en sus tres pilares integridad de la información es decir que la información resulte inalterable confidencialidad siempre apuntando al tema del secreto del voto y disponibilidad por supuesto para que de forma sistemática esto no limite la posibilidad de voto de los electores otro elemento que resulta indispensable es la auditabilidad es decir si bien es cierto se debe garantizar el secreto del voto debe ser absolutamente auditable antes durante y después del proceso de votación y esto implica labores tan complejas como la exposición de código fuente por ejemplo hasta tan elementales como poder mantener tener la traza de lo que sucedió en el proceso de votación sin comprometer el secreto del voto estos elementos aparecen o están claramente presentes en este en este proyecto de código constituyendo de esta forma una fortaleza que pone a tono ese proceso de evolución tecnológica y eficiencia de la votación finalmente las capacidades de auditoría tanto a nivel nacional como internacional son otros de los elementos que terminan por revestir de de una fortaleza necesaria evidentemente el proyecto de de voto asistido de asistencia tecnológica para el voto establece una base muy importante sin sin asociar la ley o el proyecto más bien a una tecnología específica lo cual de por sí es bueno porque la tecnología irá evolucionando mucho más rápido que la evolución de cualquier de cualquier legislación sin embargo establece las bases concretas las bases claras desde un punto de vista de auditabilidad de seguridad internacional y además establece un mecanismo de arranque muy interesante siguiendo por ejemplo un modelo evolutivo al establecer la posibilidad de realizar pilotos vinculantes de forma tal que de manera presidente para ampliar el tiempo según usted lo considere no bien pueda que continúe el doctor él sabe lo concreto que debe ser para que puedan participar otras personas bien pueda doctor venez gracias entonces finalizo finalizo la intervención estableciendo lo mismo que decía al inicio la tecnología es el medio no es el fin y está de esa forma retratado del artículo 341 en adelante de una forma sólida y positiva para la evolución tecnológica en materia de votación para la sociedad colombiana bueno mil gracias doctor por su participación lo hace como profesional y como particular señora secretaria que otra persona sigue para intervenir presencial o virtual sí señor presidente por instrucciones suyas continúa la doctora Lucy Janet Bermúdez y se prepara el doctor Álvaro Namén es importante que cuando hay intervenir una persona nos diga qué representa porque obviamente conocemos la existencia y presencia en la audiencia de agremiaciones pero también importante saber cuando alguien a nombre propio o como profesional quiere intervenir porque tiene interés temático para que eso quede también plasmado en la grabación tiempo doctora Lucy Janet muchas gracias señor presidente muy buenos días para todos los señores senadores integrantes de esta comisión para todos los presentes en este salón y en el ciberespacio a través de estas pantallas que nos acompañan agradezco en primer lugar a los respetados y respetables integrantes de la comisión primera del senado por su generosa invitación para disertar en pocos minutos sobre el proyecto de código electoral que con la aquiescencia de dos gobiernos con tendencias políticas e ideológicas diferentes pero con el estoy segura indudable ánimo de acertar y darle al país la mejor herramienta electoral y con el apoyo de todos los partidos políticos que seguramente también en coherencia y consecuencia con los naturales y obvios ajustes continuarán llevando a que por fin hagamos realidad y actualicemos el desde ya hace muchos años de sueto código electoral que data de 1986 cuando a través del decreto 2241 de ese año se promulgó como algunos de ustedes saben llevo alrededor de 30 años traslegando por el derecho electoral en esa condición he sido invitada a esta sesión en cada una en esos 30 años y en cada una de las jornadas electorales y dentro del año inmediatamente anterior a ellas vengo escuchando a todos los actores políticos doliéndose de las falencias de las anomias del anacronismo de la normativa existente pero también legislatura tras legislatura veo al poder legislativo de mi hermoso país discutiendo y desechando las propuestas que se hacen siempre porque en el código electoral se involucraban verdaderas reformas políticas pero ahora y luego de que por razones de procedimiento la corte constitucional determinó la inconstitucionalidad de un articulado similar al actual señores congresistas señores invitados respetados compatriotos cuentan ustedes con una valiosísima oportunidad con una oportunidad de verdad de oro para que el ordenamiento electoral se profiera sin intromisiones de temas políticos con perfecta venencia de este articulado con la carta política de 1991 con el bloque de constitucionalidad con la realidad de la tecnología que nos ha permeado toda la existencia y por supuesto que al proceso electoral más aún siendo de gran importancia los apuntes que acaba de hacer el ingeniero Denis Cascante sobre la consideración en el código de auditabilidad y trazabilidad de toda la información electoral situaciones que han sido vistas en fallos como por ejemplo el que llevó a que se recuperara por parte del partido mira unas curules y que condujo a que también el juez de lo contencioso administrativo el juez electoral revisara absolutamente todo lo que estaba al alcance que no era todo lo que existía pero todo lo que estaba al alcance para verificar esa verdad electoral este proyecto de compendio normativo dividido en tres partes se ocupa de la organización electoral ajustándose en un todo a las previsiones de nuestra carta política del 91 obviando de esa manera la gimnasia jurídica que ha impuesto a los operadores judiciales el desueto código del 86 para ajustarlo a estos postulados supremos también en segundo lugar introduce ajustes y actualizaciones al proceso de registro civil haciéndolo más moderno más confiable blindándolo frente a la tecnología seguramente en este aspecto también como en todos mejorable susceptible de hacerle ajustes que nos lleven a hacerlo más útil más eficaz para la vida de los ciudadanos y una tercera parte en la que por fin se nos da un verdadero código del proceso y del procedimiento electoral en el que luego de las discusiones con los actores políticos con la organización electoral y con la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado se plasmó la posición mayoritaria o consensuada según el caso y en la que se ha tenido en cuenta las interpretaciones jurisprudenciales valiosas y fundamentadas que existen sobre cada una de esas temáticas ruego tener en cuenta el tema de la doble militancia que requiere de la intervención del legislador para que las reglas a las que se deben someter los actores políticos los candidatos al pretender materializar su fundamental derecho a ser elegidos sean absolutamente claras y eviten el riesgo para un mandato popular ya iniciado más aún de una decisión que no corresponde exactamente a un proceso penal y aunque comprendo perfectamente la discusión que temas como el de las listas cerradas listas abiertas listas cremallera paridad y demás que se pueden presentar en este código como operadora del derecho electoral que he sido por tantos años solo quiero pedirles que se asuma la posición que resulte más garantista del derecho a elegir y ser elegido los derechos de las mujeres para que se les garantice la real posibilidad de intervenir en política de manera competitiva la pacificación de la actividad política la dignificación de esta profesión que debe ser vista con total respeto con el respeto que amerita la legitimidad de tener el respaldo directo del pueblo en quien según nuestra carta política lo pregona radica la soberanía que sean estas discusiones señores senadores señores congresistas la oportunidad para reivindicar también la actividad señor presidente para ampliar dice la doctora no no bien la doctora Lucy ya me hace mucho el tema es muy importante todas sus afirmaciones bien doctora Lucy muchas gracias señor presidente les decía que también debe ser la oportunidad para reivindicar la actividad política como un proceso democrático de acceso absolutamente legítimo a los cargos porque se cuenta con ese respaldo popular pero también para legitimar para perdón para reivindicar esa tarea que desde la organización electoral y desde la jurisdicción de los contenciosos se hace en pro de conservar y de mantener la verdad electoral que es el propósito de este proceso electoral y a propósito de esto aprovecho también para poner sobre la mesa la necesidad de que consideren adoptar las disposiciones pertinentes para que la firmeza de las decisiones del pueblo puedan cobrar ejecutoria formal y material antes del inicio del mandato ajustando el calendario electoral y considerando la acción de amparo constitucional electoral que en diversas ocasiones les he propuesto a ustedes o a sus antecesores e igualmente proteger el ejercicio de ese mandato popular abriéndose desde acá la discusión para que este se garantice y para que nuestra normativa en general se ajuste a los compromisos que el estado colombiano adquirió desde el momento mismo en que suscribió la convención americana de derechos humanos por supuesto sin desconocer que también tenemos compromisos adquiridos con la convención americana de lucha contra la corrupción de nuevo mil gracias a los señores congresistas por esta importante oportunidad de dirigirme a ustedes y a todos los colombianos y de plantear estas breves inquietudes y por supuesto que como siempre estaré dispuesta para acudir a cualquier llamado que ustedes me hagan muchas muchas gracias a usted doctora luci llanés muchas gracias también por hacer presencia física en el recinto de la comisión señora secretaria que persona o entidad que represente continúa y señor presidente continúa el doctor álvaro namén quien fue también consejero de estado y ex registrador siempre doctor álvaro bueno muy buenos días a todos un saludo y agradecimiento especial al senado de la república en esta honorable comisión presidida el día de hoy por el honorable senador germán blanco un saludo especial a la señora secretaria yurisierra y por supuesto a todos los aquí presentes a mi colega la doctora luci llanés que me presidió en el uso de la palabra y por supuesto a quienes siguen esta audiencia pública para estudiar un tema de vital importancia para el estado colombiano como es la adopción del código electoral quisiera referirme a dos aspectos y rememorar de dónde viene esta iniciativa e igualmente parte de su contenido en cuanto a lo primero quisiera resaltar que el actual código vigente el decreto 2241 tiene 36 años de existencia y esto es para señalar cómo quedó anclado en un pasado lejano de las instituciones juridico-políticas colombianas se expide la constitución de 1991 lo que significa que nuestro código electoral actual está bajo unas circunstancias histórico-políticas bien diferentes en aquella época y simplemente para rememorar afortunadamente ya es un pasado lejano se votaba a través de papeletas tenía su modelo político en el cual era bipartidista e igualmente se utilizaban formas de autenticación manual como la tinta esto pues sin embargo pues actualmente a través de las diversas reformas que se han hecho a retazos sobre el sistema electoral ha implicado pues que esta normativa esté totalmente desactualizada y siendo anterior a la constitución no responde al modelo ni siquiera de estado social de derecho que cobra una vigencia real en materia electoral por el sistema democrático de participación y adicionalmente por el pluralismo cerrando así esa de ese bipartidismo que era propio de épocas pretéritas del frente nacional es una verdad entonces de perogrullo que el código ya no responde a esa realidad política y tecnológica y social actual desde los principios hasta la mecánica electoral es decir se necesitan normas que abarquen los nuevos principios en los cuales se cimienta y se ilumina los valores de la constitución como la transparencia la publicidad la eficacia al voto y los derechos de los electores y también por supuesto los derechos políticos de los actores del sistema político y algo muy importante que señalaron aquí el tema de la equidad de género y la responsabilidad ambiental derivada de la adopción por supuesto necesaria de las nuevas tecnologías esa concepción normativa de digamos tener un modelo de diferente en el sistema electoral pues va a generar como lo hemos apreciado algunas disfunciones en el sistema pues ya no se cumplen muchas normas el cometido para el cual fueron creadas y voy a dar unos ejemplos por el tema relativo al procedimiento de escrutinios que tiene unas causales que están ancladas bajo un sistema anterior el tema de la seguridad de la información electoral que es un punto de preocupación vital el día de hoy y así lo han tocado varios que me antecedieron en el uso de la palabra como lo ha señalado la jurisprudencia de la sección quinta del consejo de estado en un fallo del 8 de febrero del 2018 cuya ponencia precisamente en ese entonces de la magistrada doctora Lucy Janet en la cual llamó y hizo un exhorto a la organización electoral sobre las falencias que podían existir en materia normativa necesitando una seguridad la información la seguridad de la información si me regalan unos minutos adicionales es una prioridad que debe ser atendida por todos otro aspecto que no brinda claridad es el tema de los escrutinios en particular las competencias en cada una de sus etapas y sus efectos preclusivos ha sido la jurisprudencia del consejo de estado la que ha venido a llenar esos vacíos y quizás las comisiones escrutadoras algunas por ignorancia con todo respeto o incluso por rebeldía interpretan a su manera las ritualidades dentro del proceso de escrutinio ello ha obligado a que las autoridades electorales mediante actos administrativos impartan instrucciones protocolos que incluso pues han generado por el tema de la jerarquía normativa algunos problemas digamos de validez en este contexto simplemente hago un llamado a la necesidad de actualizar el régimen electoral y por eso desde el año dos mil dieciséis porque remontándonos a de dónde sale este articulado hubo una iniciativa por parte de la registraduría de entonces y la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado con la colaboración también de algunos miembros de la sección quinta del consejo de estado y del gobierno nacional desde entonces como lo dijo la doctora Lucy Yané que este proyecto traiga dos gobiernos y intervenciones por los partidos y movimientos políticos de manera que en el año dos mil diecinueve un avanzado proyecto fue presentado y pues señor presidente solicitan dos minutos más secretaria al igual que la doctora Lucy Yané obviamente el doctor Álvaro Námen son autoridad también en el tema tienen el mismo derecho de todos bien pueda que el doctor Álvaro concrete sus ideas él conoce mejor que nosotros el tema del tiempo también que ha sido corporado el consejo de estado bien pueda doctor por fin corrió la suerte la inexecuibilidad de ese proyecto que fue enriquecido en su momento por el congreso de la república y en este año dos mil veintidós se constituyó una comisión en la registraduría y a la cual fui invitado como asesor y en esa calidad intervengo y luego una revisión exhaustiva se presentó de nuevo un proyecto con algunas actualizaciones en las cuales se tomaron atenta nota de aquellas situaciones que generaron alguna controversia en el debate anterior este proyecto y ya me refiero a su contenido tiene tres aspectos como lo han señalado el tema también de identificación y registro civil que tiene medio siglo ya de aplicación y que acusa por supuesto también una betustés en algunas de sus disposiciones y aborda temáticas relativas a la organización electoral pero para fortalecerla porque con éxito la registraduría durante más de setenta años ha llegado con buen recaudo las elecciones de nuestro país y las ha conducido de manera que ha mantenido ese pilar democrático a través de las mismas y aborda situaciones y regulaciones en materia de certeza de los escrutinios de reclamaciones lo relativo a la tecnología de la información en temas de identificación pero también conectado con las elecciones y debo destacar también el enfoque de género aumentando así la cuota como se venía estableciendo en listas de corporaciones a más del cincuenta por ciento y en un punto importante es lo relativo a esa necesaria comunicación de los resultados preliminares de las elecciones a través del preconteo como lo que tiene que ver con las elecciones atípicas o complementarias que también requieren de una regulación y no son menos importantes aquellas dirigidas a incentivar a los partidos y movimientos en su democratización interna en el fortalecimiento de las entidades de la organización electoral lo cual profundice a la democracia colombiana este proyecto sin lugar a dudas es una empresa académica que lo precedió y que requirió varios años de meditación y que seguramente va a ser enriquecida por el congreso de la república en aquellos aspectos en que pueda revestir controversia esperamos que se cristalice porque a través del mismo sin lugar a dudas se va a fortalecer la democracia colombiana muchas gracias a usted doctor Álvaro muchas gracias señora secretaria quien continúa si señor presidente de manera virtual y en representación del gobierno nacional el viceministro del interior el doctor Gustavo García y se prepara de manera presencial el delegado en lo electoral del señor registrador el doctor Nicolás Farfán bien entonces bien para el doctor Gustavo su intervención el doctor Germán Blanco senador de la república muchas gracias por la oportunidad que nos da para intervenir en esta audiencia como saben el gobierno nacional suscribe también el proyecto del código electoral y nos parece muy importante tener la oportunidad de compartir unas cuantas reflexiones en este punto también saludar por supuesto a los demás senadores y senadoras presentes a los expertos al senador Humberto de la Calle al senador Alejandro López al senador Rodolfo Hernández y a la secretaria Yuri Sierra y a todos y a todas lo primero que hay que decir es que tenemos que entender que existe una necesidad ciudadana no solamente por la reforma del código electoral sino por varias reformas en el tema político de hecho considero que esta quizás una de las generaciones que más se ha preocupado por incidir de manera definitiva en el cambio y la transformación de la política en Colombia no creo que hayan antecedentes en los cuales la ciudadanía esté tan interesada en dar las discusiones sobre las leyes que se aprueban en el Congreso de las Repúblicas sobre los mecanismos de elección de los congresistas de hecho estos estos temas siempre habían sido muy poco digamos rentables en la opinión pública hoy en día en cambio concitan el interés de de la ciudadanía tenemos varias varias reformas que también vale la pena mencionarlo en este momento la reforma política que ha presentado el gobierno en la búsqueda precisamente de todos los mecanismos de transparencia y de separar esa esa connivencia que siempre ha habido de la política con los cacicazgos y los mesianismos que obviamente han generado tantas dificultades y que obviamente se buscan solucionar por un tema de de digamos de democracia interna y de vistas cerradas también por otra parte obviamente es es para una ampliación de tiempo señor presidente por favor se cerró el audio se cerró el audio aquí también es muy importante que entendamos que estas reformas deben ir con al mismo tiempo con los ajustes que se necesitan en el tema del trámite electoral por eso quiero decirles que conozco el proyecto del código creo que soluciona grandes problemas que estamos viviendo hoy en día en la política como por ejemplo el tema de la transhumancia que se combate de manera efectiva con el cambio y la transformación y la y la permisibilidad de la de la de la actualización constante del código electoral considero también que hay un avance muy importante en el punto de acercar las mesas al la colombia profunda yo creo que eso es una de las grandes deudas históricas y que incluso en el acuerdo de paz se traía a colación y es que la colombia profunda no está participando y no está haciendo parte de las votaciones en colombia ese ese me parece un punto muy importante así también como la definición de la participación de los grupos significativos de ciudadanos en unos espacios racionalizados digamos de tiempo que también concitan digamos y permiten que haya mayor claridad y que haya un poquito de separación entre ese proceso de recolección de firmas y el inicio de las campañas que se están haciendo las campañas electorales como tal también me parece que uno de los puntos que se busca resolver aquí y que es muy importante y sobre todo para los grandes las grandes listas que hoy en día ocupan el Congreso de la República como la coalición de la Alianza del Centro Esperanza como la misma coalición del Pacto Histórico y es reglamentar con claridad los puntos esenciales que tienen que ver con las inscripciones y con los acuerdos de coalición que se integran de manera oportuna también grandes ventajas como el transporte gratuito la violencia política de la mujer hay una hay muchos temas en general que como lo han dicho quienes han antecedido la palabra recogen esas normas que estaban dispersas y desperdigadas en el sistema electoral colombiano y buscan un cuerpo colegiado pero también quiero abordar y digamos tomar muy muy frontalmente una de las discusiones y polémicas más grandes que han habido con el tema de este código y es si debe primero hacerse la reforma de la organización electoral o el código electoral yo creo que ese es uno de los puntos que debe tratarse en esta audiencia nosotros hemos creído que la prioridad hoy en día es dar un paso en la división correcta frente al tema de la reforma electoral que tiene que ver con de la reforma política que tiene que ver con las listas cerradas y dejar un poco digamos para más adelante la discusión de la organización electoral me parece que es importante que se abra la discusión sobre la modificación de la organización electoral de la misma registraduría incluso de otros órganos de control de otros órganos independientes y autónomos como la contraloría como la la misma procuraduría pero digamos no por no porque esa discusión se haya aplazado y se haya digamos llevado un poco más allá creo que hay que detener el debate sobre el código creo que tenemos que seguir avanzando nosotros debemos garantizar una democracia limpia transparente hay mucho por mejorar este es un proyecto que no llega al congreso por primera vez de hecho ya fue aprobado y por decisiones pues de la corte que cada uno tendrá su opinión se debe replicar su trámite pero ya tiene una madurez política que por supuesto no ha iniciado todavía su primer debate pero puede seguirse construyendo y mejorando por parte del gobierno nacional toda la intención de que este código cada vez sea mejor que este proyecto recoja todas las las opiniones y por supuesto las posiciones de un amplio debate democrático y estamos dispuestos no solamente a escuchar a aportar sino también a llegar a consensos en los cuales seamos capaces de construir un régimen electoral que no solamente sirva para las próximas elecciones sino para muchos años esto es una esto es una esto es una una reforma que se debe hacer pensando en en que sea duradera quedamos aquí atentos voy a quedarme conectado escuchando las las observaciones y le agradezco mucho doctor germán blanco y y demás presentes por por la atención muchas gracias a usted señor viceministro muchas gracias por participar y obviamente el ministerio del interior es coautor desde el ejecutivo de este importante proyecto señora secretaria la novena persona en intervenir si señor presidente es el doctor nicolás farfán delegado del registrador nacional para lo electoral correcto buenos días bien pueda tiene usted el uso de la palabra muchas gracias senador blanco que se encuentra presidiendo esta sesión un cordial saludo también a la mesa directiva la secretaria los honorables senadores de la república al viceministro del interior a todos los representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan y la ciudadanía presente en auditorio de forma virtual en primer lugar agradecer este espacio tan importante para hablar sobre el código electoral como ya se ha mencionado este proyecto recoge un proyecto de ley que ya fue aprobado por el congreso de la república y aquí quiero señalar que fue aprobado en consenso aquí no fue una imposición de una mayoría sobre una minoría sino que tuvo el visto bueno de todas las fuerzas políticas en consenso radicado por el gobierno anterior y radicado por este gobierno actual que como todos sabemos son de corrientes ideológicas diferentes pero que ha incoincidido porque lo votaron en la necesidad de este proyecto de ley asimismo es un proyecto que como aquí se ha señalado se ha trabajado por diferentes instituciones no sólo en el debate democrático del congreso de la república sino que le han intervenido la organización electoral el consejo nacional electoral la registraduría el consejo de estado la procuraduría general de la nación que pretende actualizar una normativa que es anterior a la constitución del noventa y uno y que pretende solucionar algunos aspectos de carácter técnico y logístico que impiden que nuestro proceso electoral sea mucho más eficiente y esté rodeado de garantías en ese orden de idea voy a señalar algunos elementos que queremos destacar desde la registraduría en la aprobación futura de este código electoral en primer lugar es que estamos cambiando el esquema del censo electoral el proyecto pretende eliminar los periodos de inscripción de cédulas y de ciudadanos para que la actualización del domicilio electoral de los ciudadanos se haga de forma permanente y que asimismo sea de forma permanente la investigación que sobre la veracidad de ese domicilio electoral realiza hoy en día el consejo nacional electoral y con esto acabar de una vez por todas la denominada trashumancia electoral queremos darle un golpe a la inscripción irregular de cédulos cambiando la ecuación hoy en día la ciudadanía le dice al estado en donde quiere votar y lo que queremos cambiar esa fórmula es que sea el estado que le diga en donde vota el ciudadano conforme a donde vive conforme a su domicilio electoral y derivado de esto se da un segundo punto un gran un gran cambio y es la designación de jurados de votación hoy en día los jurados de votación provienen de los establecimientos públicos privados de las empresas siempre son designados los mismos gente que cumple una función pública pero que es convocada a través de las empresas en los cuales los gerentes de recursos humanos cumple una función pública que le es ajena a ellos ¿cuál es el nuevo esquema? como vamos a tener un nuevo censo actualizado en el que obtendremos la información veraz del domicilio electoral de los ciudadanos los jurados provendrán del censo electoral y provendrán del centro electoral sin importar su filiación política de manera aleatorio y pues garantizando claramente unos niveles de escolaridad y de edad que le permitan el buen desempeño de sus funciones en tercer lugar el código pretende incorporar tecnologías al proceso electoral estamos en la era digital en la era de las tecnologías y lamentablemente hoy continuamos con un proceso manual y de actas diligenciadas por jurados de votación en el que se convocan 700 mil personas a diligenciar algo más de 112 mil actas que pueden llegar a tener hasta 11 hojas muchísimas casillas más de 3 mil casillas para diligenciar eso genera errores humanos tachaduras enmendaduras que generan problemas y discusiones sobre la exactitud de los datos sobre la adecuada sumatoria de los mismos y finalmente sobre los resultados para lo cual estamos proponiendo diferentes modalidades de votación no sólo la manual sino también la del voto electrónico mixto que incorpora la tecnología da certeza sobre la votación genera actas que no son hechas manualmente pero le da un comprobante físico al elector que le da la garantía de que su voto ha sido contabilizado adecuadamente y en este punto hemos recogido las observaciones que sobre la materia han hecho expertos en materia nacional expertos nacionales e internacionales deslindando la autenticación biométrica del elector al ejercicio del derecho al voto con el fin de garantizar el secreto del sufragio hemos acogido la recomendación de que el dispositivo donde se llegase a consignar el voto no esté conectado a ningún tipo de cable o de dispositivo que genere internet esto para garantizar el secreto al voto y hemos acogido la recomendación de que este procedimiento se haga de forma gradual y bajo un estricto plan de auditoría en que los partidos y movimientos políticos candidatos y organizaciones civiles podrán verificar previamente el funcionamiento del software y el hardware estas modalidades de bien pueda bien pueda doctor Nicolás continúe su intervención gracias señor presidente con esta modalidad lo que pretendemos no es una imposición de un tipo de tecnología sino que el país pueda contar con diferentes opciones conforme a la evolución de la tecnología y poder mejorar el ejercicio del sufragio como ya se ha señalado en un cuarto punto pretendemos ampliar aumentar la cuota de género un 50% en quinto lugar en materia de inhabilidades se unifica una legislación dispersa que se encuentra hoy respecto a los diferentes cargos de elección popular para que todos los partidos y candidatos tengan claridad sobre las inhabilidades y finalmente me quiero referir a alguna preocupación que han manifestado representantes de organizaciones respecto al artículo 134 del proyecto y en esto quiero dar un mensaje de tranquilidad en primer lugar reiterar lo que ya está hoy en nuestra constitución política en el artículo 266 y es que la registraduría tiene la función de identificar a las personas en este país no la tiene ninguna otra institución y lo deriva de la constitución política y en segundo lugar y en esto es que me refiero yo a la tranquilidad aquí no se pretende ningún monopolio entre otras cosas porque es que la registraduría no es un ente comercial hoy en día hay una regulación del ministerio de las tecnologías en cuanto a servicios ciudadanos digitales contenida en el decreto 620 de 2020 en el que estableció grados de confianza de autenticación y en el grado más alto en el muy alto está la autenticación que provee la registraduría nacional del estado civil el proyecto de ley en su artículo 34 permitirá como ocurre hoy que instituciones públicas y privadas como los notarios como el sistema financiero puedan autenticar biométricamente a los ciudadanos que pretenden ese servicio eso sí consultando las bases de datos de la registraduría quien repito la constitución ha delegado para llevar la identificación de las personas muchísimas gracias señor presidente secretario a usted doctor nicolás mil y mil gracias señora secretaria quien continúa la persona número día sin intervenir quien es presencial o virtual la siguiente persona va a ser virtual se trata de la doctora catalina moreno coordinadora de proyectos de la fundación carisma bien doctora catalina bienvenida bien pueda tiene usted el uso de la palabra al parecer se desconectó entonces continuaríamos también de la fundación carisma con la de manera presencial con la doctora María Alejandra Medina de monitoreo e incidencia perfecto doctora María Alejandra bien pueda entonces usted tiene el uso de la palabra y gracias por asistir también a esta audiencia de manera presencial muchas gracias senador buenos días honorables senadores y delegados de las diferentes organizaciones que participan de esta audiencia venimos de fundación carisma y agradecemos este espacio y consideramos que el trámite de la reforma al código electoral debe mantener este espíritu de participación y de consulta técnica y democrática de carisma una organización de la sociedad civil que busca proteger y promover los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales queremos hacer varias intervenciones en torno a cinco temas principales en primer lugar sistemas de identidad en segundo lugar voto electrónico en tercer lugar auditorías para la incorporación de tecnologías a procesos electorales en cuarto lugar las disposiciones relacionadas con propaganda electoral en redes sociales y o plataformas digitales y en quinto lugar las medidas respecto a violencia política contra las mujeres basadas en el género manifestamos que nuestro interés en presentar comentarios específicos sobre el texto actual estamos a disposición de todos los senadores de la comisión primera y también todas las unidades de trabajo legislativo para presentar pues dichos comentarios sin más preámbulos pues quisiera dar paso a los representantes de la afonción carisma quienes van a presentar de manera específica los comentarios de nuestra organización al código electoral muchas gracias según eso doctora María Alejandra y otras personas de la fundación carisma que van también a llevar el uso de la palabra sí señor presidente se encuentra sí señor hagámoslo y hagámoslo en la medida que ellos también lo solicitan así no hay problema bien pues listo entonces continuaría Viviana Rangel que se encuentra conectada de forma virtual me confirman por favor sí sí estoy conectada ok entonces bueno buenos días gracias por escuchar también como lo que tenemos que decir por parte de la sociedad civil como ya lo dijo María Alejandra nosotros tenemos dividida nuestra intervención según nuestras áreas de experticia yo les voy a contar sobre los comentarios que tenemos en materia de propaganda electoral que se encuentra en los artículos 202 203 y 204 del proyecto entonces en primera medida nos parece importante que la regulación avance en considerar que la propaganda que se hace por medios virtuales también es propaganda electoral y por gasto por tanto su gasto debe estar enmarcado y los topes establecidos para los gastos de publicidad en campaña consideramos que esta obligación de reportar gastos de campaña debe recaer sobre los partidos políticos pero también debe extenderse a empresas contratadas para el desarrollo de estas estrategias digitales o marketing digital en el artículo 203 encontramos que este artículo podría hacer que la normativa se extralimite ya que extiende la obligación de reportar el gasto en publicidad y promoción a toda persona que como dice el artículo elabore contrate y reproduzca propaganda electoral a través de cualquier medio incluyendo plataformas digitales redes sociales y telefonía entonces nos parece que este artículo debería ser modificado para que solo recaiga en los partidos políticos y en las empresas que hacen marketing digital la responsabilidad de hacer estos reportes teniendo en cuenta que se considera propaganda electoral los mensajes enviados de manera oficial por parte de las campañas en formas de correos electrónicos mensajes de texto en redes y plataformas digitales creemos que debe ser más claro el uso de bases de datos por parte de estos partidos y de sus campañas y que debe haber un mecanismo claro para que la ciudadanía por un lado autorice el uso de sus datos para estos efectos y por otro pueda darse de baja cuando lo desee en esta medida recomendamos que mediante la regulación se garantice el derecho a la protección de datos personales respecto a la propaganda electoral digital y se establezcan disposiciones de vigilancia y sanción consideramos que teniendo en cuenta que la regulación sobre el comportamiento de las campañas en redes sociales extiende la capacidad de la normativa nacional se debe intentar hacer como establecer mecanismos de diálogo con estas plataformas que en su mayoría pues responden a legislaciones internacionales y que tienen en gran parte la responsabilidad sobre las medidas de transparencia en el momento del reporte de estos gastos de campaña finalmente en materia de propaganda electoral creemos que debe quedar claro cuál será la autoridad o autoridades que se van a encargar de este proceso esto sería en materia de propaganda electoral por otro lado Catalina Moreno que es nuestra coordinadora de los temas de inclusión social quien no pudo mantenerse conectada hasta este momento de la sesión nos dejó unos comentarios en relación con el artículo 355 entonces esta sería la segunda parte artículo 355 relacionado con la violencia contra mujeres políticas para nosotras desde Carisma celebramos la inclusión dentro del proyecto para que este tipo de violencia que afecta la participación de las mujeres sea abordada por las autoridades estatales partidos políticos y candidatos sin embargo consideramos que es necesario incluir dentro del artículo la violencia que ocurre en entornos digitales reconociendo que gran parte del debate público está ocurriendo en internet también creemos necesario que quede clara la autoridad que será la puerta de entrada para las mujeres que denuncien actos de violencia en este momento esa autoridad sería la Fiscalía General de la Nación que solo puede emitir medidas de protección cuando sea claro que la conducta constituye un delito entonces la falta de autoridad que articule la atención de las mujeres las está sometiendo a una peregrinación entre entidades que evita que accedan a la asistencia que prevé la ley de prevención de violencia contra las mujeres y termina por revictimizarla la falta de atención a las mujeres ha sido evidenciada en una investigación que estamos realizando en este momento con ONU Mujeres y con la Embajada de Suecia para determinar la forma que adoptó la violencia en línea contra candidatas en las pasadas elecciones por acá dejaríamos el tema de lo que sería violencia digital contra mujeres y el tema de propaganda electoral y le doy paso a mis compañeros de Carisma que continúan con nuestra intervención Correcto ¿Quién sigue de Carisma? Sí señor cerrando entonces la intervención de Carisma seguiría Juan Pablo Par Bien puede Juan Pablo ¿Está presencial o virtual? Está presencial Buenos días a toda la comisión primera a todos y a todas conectados a través del Zoom muchas gracias por abrir este espacio para que la sociedad civil participe en el diseño de este nuevo código electoral en concreto yo voy a comentar dos asuntos que conciernen a mi experticia que son voto electrónico y las auditorías a las tecnologías que sean incorporadas al sistema electoral quisiera señalar antes de empezar que pues estos comentarios que vamos a hacer son fruto de las observaciones técnicas que hicimos a las últimas elecciones entonces doy paso a mis comentarios respecto al voto electoral el voto electrónico respecto al voto electrónico quisiéramos empezar señalando que vemos con preocupación la incorporación de esta tecnología en el país dado los riesgos que implica para los principios de efectividad integridad y secreto del voto pero también porque dificulta los ejercicios de participación ciudadana en concreto quisiéramos agregar estos argumentos en primer lugar contrario a lo que señala la registraduría general de la nación no existe un consenso internacional sobre las facultades positivas de este tipo de tecnologías de hecho en países como Alemania Finlandia Noruega Países Bajos Kazajistán y en Reino Unido intentaron implementar esta tecnología pero tuvieron que dar un paso atrás dado los problemas que daba porque permitía pues porque vulneraba el secreto del voto y porque dificultaba el seguimiento de los resultados y las elecciones mismas en segundo lugar queremos hacer énfasis a pesar de que ya el representante de la registraduría habló de esto en que es necesario delimitar muy bien en el código qué facultades o qué capacidades van a tener las máquinas que se usen para el voto electrónico es decir que si la máquina tiene la capacidad por ejemplo para emitir verificar contar el voto y estar relacionado con la entidad de las personas con la metadata de la máquina se podría determinar quién es el sufragante y cuál es el sentido de su elección política lo que claramente afecta al derecho al secreto al voto y por lo cual consideramos que es extremadamente necesario que se defina muy bien qué capacidad va a tener la máquina que se va a usar por otro lado si las máquinas están capacitadas o van a estar involucradas en el proceso de escrutinio es decir si van a emitir contabilizar o totalizar resultados o a enviarlos queremos señalar que si todos estos procesos se dan ya no en papel mediante las comisiones y dentro de la máquina la trazabilidad del sistema va a ser muy difícil es decir va a ser muy difícil saber si hubo un cambio o no ya que todo va a estar dentro de la máquina y estas verificaciones solo van a poner a ser personas con una alta capacidad técnica por otro lado pues queremos señalar también que en el caso contrario en el caso en que las máquinas solo sirvan para imprimir o calcular el número de votos nos parece un poco extraño que se inviertan 38 millones por máquina por puesto de votación cuando es claro que se podría invertir este dinero en otros temas que garantizarían de mejor manera el derecho al voto de la ciudadanía como es una auditoría y con esto paso al segundo tema que quisiera abordar que son las auditorías por supuesto debo comenzar diciendo que toda incorporación de tecnologías dentro del proceso electoral no solo en el escritinio sino por ejemplo en la elección de los jurados o para la organización de los testigos debe incluir o debe estar acompañado de un proceso de auditoría técnica independiente y pública porque esta es la única forma de garantizar que la tecnología que se está incorporando hace únicamente lo que se dice que está haciendo y lo hace de forma correcta en concreto quisiera señalar que el nuevo proyecto el nuevo código electoral debería señalar que una auditoría es una evaluación completa un sistema que incluye todas sus fases y capas tanto la documental como la de software la de hardware y la infraestructura y que las personas encargadas de hacer esta auditoría tienen que tener capacidad técnica y la capacidad para hacer evaluaciones pruebas y comentarios por otro lado no queremos dejar pasar señalar que la auditoría no solo tiene que ser una evaluación sino que tiene que ser técnica independiente y pública con técnica me refiero a que la tienen que ser expertos y con acceso total al sistema tienen que ser independiente es decir que sus resultados no tienen que estar sujetos o no le deben rendir cuentas solamente al organizador de las elecciones o al propietario del software o a sus contratistas sino que tiene que ser dependiente de un tercero imparcial y tiene que ser pública en el sentido de que los hallazgos una vez sean mejorados o las vulnerabilidades sean parchadas deben dárselo a conocer a la ciudadanía finalmente quisiera señalar que y esto es necesario precisarlo en el texto actual del código una auditoría tiene que hacerse con el tiempo suficiente no solo para evaluar todas las capas del sistema sino que para los comentarios y hallazgos que los auditores hagan puedan ser implementados y parchados o mejorados antes de que el sistema entre en uso o antes de que la ciudadanía los conozca y esto pues no está del todo claro en el proyecto ¿cómo se puede hacer? bien, puedo bien, puedo doctor Juan Pablo para que culmine muchas gracias ya culmino y le doy la palabra a Juan de Brigar la última persona de Fundación Carisma finalmente mi último comentario es que las personas que hagan las auditorías o la observación técnica o simplemente la observación electoral ya sean nacionales o internacionales no deben estar sujetos a cláusulas de confidencialidad que deben firmar con los contratistas para proteger sus intereses privados dado que como las elecciones son unos núcleos de las sociedades democráticas pues debe ser totalmente transparente muchas gracias y iría a Juan de Brigar que está conectado de forma virtual listo muchas gracias Juan Pablo gracias allí me escuchan sí Juan continúas contigo cierra la intervención Carisma hay otra persona de la fundación que quiere intervenir correcto correcto yo soy la última persona de la fundación Carisma y como ya dijeron mis compañeras y compañeros mi comentario también se enmarca dentro del impacto que tiene para los derechos humanos la inclusión de tecnologías en este código electoral yo me voy a referir a un tema al que ya se han referido otras intervenciones que es la parte segunda que busca regular el sistema de identidad colombiano y tengo dos grandes bloques de argumentos que quisiera presentarles en ese sentido el primero tiene que ver con nuestra preocupación desde la fundación Carisma al respecto de si existe o no unidad de materia en el código electoral respecto a los sistemas de identidad y por qué tenemos esta preocupación el sistema de identidad colombiano por supuesto aunque esté en manos de la registraduría tiene solamente un aspecto que se toca con el sistema electoral cierto que es la autenticación del elector hay todo un complejo sistema de identidad que también maneja la registraduría pero que no tiene que ver y que excede grandemente los aspectos electorales y en ese sentido lo que nosotros consideramos es que la parte segunda está regulando aspectos que van mucho más allá del sistema electoral y que tienen unas implicaciones para el acceso de las personas a derechos y a servicios que brinda el estado y que brindan también entidades privadas piénsese por ejemplo en todas las implicaciones que tiene el registro civil o la cédula de ciudadanía más allá de las elecciones que no deberían ser reguladas a través del código electoral no solamente porque el código electoral solamente debe ocuparse de los temas como su nombre lo indica electorales sino también porque esta discusión de los sistemas de identidad y eso lo vimos muy bien en intervenciones anteriores merece una discusión democrática más específica los sistemas de identidad son cada vez más importantes dentro de la relación del individuo con el estado y dentro de la relación del individuo con privados y si se pasa digamos el código como está propuesto tendríamos una regulación de esos sistemas de identidad que se dio solamente en el marco del código electoral pero que no se dio por sí misma y eso es preocupante y es preocupante sobre todo por la inclusión de tecnologías como la biometría que es el segundo punto del que quisiera hablar la propuesta del código electoral contempla digamos el uso de biometría para la cédula de ciudadanía el uso de biometría facial que ya está en marcha pero que se pretende regular a través de este código sin revisar si esas tecnologías que se incorporan o que esas tecnologías que vienen incorporándose tienen impacto o no sobre la población colombiana entonces una de las cosas que nos preocupa en ese sentido es que Colombia es un país con una brecha digital inmensa comparada con otros países en el código electoral se hace mención a Estonia pero la situación de Estonia y de Colombia son absolutamente incomparables en términos de la penetración tecnológica que tenemos en el país y de la capacidad de uso de las tecnologías que tenemos en el país algunos datos del DANE nos dan una perspectiva de cómo es que opera la tecnología dentro de Colombia y nos dicen que solamente el 24.7% de la población tiene un teléfono celular sin hablar perdón que el 24.7% no tiene un teléfono celular sin hacer la distinción entre teléfonos inteligentes y teléfonos no inteligentes de manera que habría una una de cada cuatro personas en Colombia no podría tener acceso a su cédula digital al mismo tiempo el 40% de los hogares no tienen acceso a internet de manera que si la identificación está mediada por el uso de estas tecnologías vamos a tener una brecha que se amplía en términos del acceso de las personas a sus servicios de identificación los ponentes de este proyecto dirán que la cédula digital no es obligatoria aún y eso es cierto pero en la medida en que se digitalizan los servicios del estado se amplían las brechas que ya existen y además se amplían con una carga especial sobre las personas que viven en zonas rurales que son las que menos acceso a servicios digitales tienen y con las personas de menores ingresos que son las personas que menos posibilidad tienen de tener por ejemplo teléfonos celulares inteligentes al mismo tiempo se incluye la posibilidad de que se use todo tipo de biometría todo tipo de biometría por ejemplo podría hipotéticamente incluir biometría con el ADN o biometría comportamental si bien la registraduría hoy en día solamente está usando huellas dactilares y biometría facial el código como está escrito amplía las facultades de la registraduría para que avance el uso de otros tipos de biometría sin regulación alguna y eso es grave porque hay evidencias de que las tecnologías de biometría no funcionan de manera igual para todo el mundo doy brevemente tres ejemplos al respecto uno es que los sistemas biométricos pueden fallar específicamente se cumplió el tiempo pero démosle el minutico adicional doctor Juan de Brigade para que usted culmine para que concrete su idea y podamos continuar con otra persona quiero preguntarle antes de eso doctor Humberto de la calle que lo veo muy disciplinado como siempre hoy en la audiencia si quiere hacer alguna intervención porque su calidad de senador obviamente también es muy importante en la audiencia usted lo hace en la sesión y en la plenaria pero hoy en la audiencia también por su experiencia entonces que el doctor Juan termine y doctor Humberto ya usted si lo considera muchas gracias presidente pero no pienso intervenir por lo menos doctor Juan de Brigade correcto entonces que culmine el doctor doctor Juan de Brigade por favor perfecto muchísimas gracias cierro brevemente entonces estaba explicando cómo los sistemas de biometría no necesariamente son infalibles la registraduría ha sostenido durante un largo tiempo que la biometría es un sistema prácticamente infalible o infalible al momento de autenticar a los electores y al momento de autenticar la identidad de las personas y hemos visto que fallan los sistemas biométricos de reconocimiento facial están entrenados con poblaciones europeas blancas y son mucho menos eficientes cuando se usan con población racializada o con población de origen étnico distinto de la población blanca también fallan más con mujeres que con hombres entonces no son sistemas infalibles al mismo tiempo vimos cómo la biometría se usó ya para tratar de cambiar los puestos de votación durante las últimas elecciones de senado y cámara y vimos que ese piloto fue poco exitoso hubo más casos de fracaso en el intento de cambiar el lugar de votación que casos de éxito y eso implicó que probablemente muchas personas dejaron de poder ejercer su derecho al voto por cuenta de no haber podido cambiar el lugar de votación a través del sistema biométrico y por último puede haber también barreras nuevas de acceso a servicios si esos servicios dependen de la autenticación biométrica y además de lo anterior el último punto sobre el que quisiera llamar la atención es que esta base de datos de la registraduría en que van a estar todos nuestros datos biométricos que son especialmente sensibles es una base de datos que no necesariamente es invulnerable como todos los sistemas digitales del mundo las bases de datos pueden ser violadas y los datos pueden ser extraídos y no tenemos garantía de que la registraduría tenga una manera eficiente de controlar la seguridad de nuestros datos biométricos que son datos especialmente sensibles hasta ya mi intervención muchas gracias por nuestra por su atención a ustedes y a la fundación carisma por la amplia participación señora secretaria quien interviene a continuación si señor presidente continúa de manera presencial el doctor fabio sepulveda betancur del observatorio académico electoral bien doctor fabio bienvenido muchas gracias también por su participación bien pueda tener el uso de la palabra gracias señor presidente un saludo especial para usted los senadores que están conectados y toda la audiencia que está presente y las que nos siguen en la transmisión virtual mi intervención como lo anunció la secretaria va a ser a nombre del colegio de observación electoral y voy a hacer hincapié en dos hechos fundamentales que son importantes para el proceso electoral y lo que tiene que ver con la verdad electoral el primer punto es el que tiene que ver con el E14 nosotros actualmente tenemos un E14 que está mal diseñado y por ende es el que conlleva a la mayor parte de reclamos que se hacen en mesa como en comisión ¿por qué? el diseño actual es de tres cuerpos que son diligenciados en distintos momentos no se diligencian al mismo momento como debiera ser como lo ordena la norma porque los delegados de la registraduría los que están en cada puesto de votación siempre apuran a los jurados para que le entreguen el E14 de transmisión que es con el que se hace el preconteo luego vienen y también diligencian los otros E14 el de delegados y el de claveros entonces allí es donde se presenta la diferencia de información sobre todo con los votos vimos en la elección pasada al congreso como no se contabilizaron cerca de 600 mil votos del partido pacto histórico que no estaban en el preconteo pero sí estuvieron en el escrutinio y aquí va algo también importante con lo que anotaba el doctor Farfán y es el mismo diseño que tiene que debe detener el E14 se debe de ser un solo cuerpo y que se diligence al mismo tiempo es muy dispendioso en el caso de las elecciones de Senado el E14 tenía 11 páginas y es una unas sábanas que además es muy complejo su manipulación lo mismo que el registro de la información allí entonces se tiene que pensar más en un documento que sea más ágil para condensar allí la información del resultado electoral lo otro intervención tiene que ver con el software de la el software de escrutinio está en Mora la registraduría de tener ese software propio cada elección se contrata y son unos contratos bastante onerosos suman alrededor de casi 400 mil millones de pesos lo que bien podría dar para tener el software propio de la registraduría porque esto tiene grandes beneficios con relación a la confidencialidad de la información del voto como tal y la certeza del resultado final hay una cuando se digita la información del E14 al E24 en las comisiones escrutadoras siempre varía la información algunas veces por errores humanos porque pues siempre se digitan en solo números en el software y eso puede conllevar a un error humano al digitalizar allí también puede conllevar a un error sistematizado como se comprobó lástima que ya se fue la doctora Lucillanes Bermúdez pero en esa sentencia que ella profirió la sentencia 117 del 2014 el proceso la sentencia fue el 8 de febrero del 2018 conocida como la sentencia que le devolvió las curules del Senado al movimiento mira se ha constituido en lo que nosotros llamamos un hito para los que trabajamos en el derecho electoral ¿por qué? porque allí se logró evidenciar que hubo alteraciones de la información en el software se logró comprobar que hubo accesos al software en horarios no habilitados normalmente el software se habilita desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche del día siguiente de las elecciones hasta que termine el escrutinio y se comprobó que hubo ingresos a las 2 de la mañana con otros usuarios ¿a qué llegaron? no se logró comprobar porque tampoco se tuvo acceso por parte de los peritos que designó la fiscalía para hacerle ese análisis al software porque el software era privado y solamente tenía acceso al backup que había entregado ese contratista a la registraduría entonces eso conlleva a esos errores y hay un caso concreto que pasó en estas elecciones en los escuelos señor presidente para no para todos es muy importante el colegio de observación electoral quien pueda para que usted concrete sus ideas sí gracias señor presidente solamente termino con lo siguiente en el escrutinio nacional cuando se fue a cargar la información que venía del software del concesionario Disproel que era del escrutinio departamental al software del consejo nacional electoral que era el propio que se compró para estas elecciones que era el software de Indra el partido verde descubrió un algoritmo que duplicó la votación en 77 mesas esto está documentado y hay registros sobre eso en Cartagena del Chairá en 77 mesas se duplicó la votación a todos los partidos y candidatos pero obvio quien más beneficiado resultaba era el que tenía mayores votos la información en donde está la falla grande que la información que la registraduría le suministraba a los partidos a través del software que ellos tienen era la misma que tenía el software de Disproel pero al cargar el software de Indra es donde se evidenció ese algoritmo y otros más entonces esa es la urgencia señor presidente para que lo tengan en cuenta ustedes en esta reforma al código electoral la importancia que se requiere de tener un software de escrutinio propio muchas gracias señor presidente a usted doctor Fabio también saludar muy cordialmente la presencia de otro de los coordinadores ponentes del proyecto doctor Alejandro Alberto Vega está ahí presente también virtual doctor Alejandro hemos venido pues con la mecánica que usted conoce usted fue coordinador ponente en cámara de este proyecto conoce muy bien el contenido más allá de que se ha robustecido en su articulado sobre todo con los temas de identificación y registro ha intervenido ya un número importante de personas que representan instituciones públicas y privadas y sociedad civil entonces yo le voy a dar paso a usted voy a permanecer en la audiencia para que usted oriente otros aspectos de la misma y le dé el uso de la palabra hemos venido haciendo por cinco minutos pero no hemos limitado la intervención de nadie quien ha quedado con ideas se le ha permitido el tiempo para que las mantenga y registramos también la presencia de otros senadores de la comisión primera en la audiencia entonces bienvenido doctor Alejandro y muchas gracias querido senador Blanco un gusto saludarlo he estado escuchando atentamente las intervenciones de todas las personas que desde esta mañana han estado presencial y virtualmente conectadas un saludo a los demás senadores a los demás senadores que están conectados hoy en esta importante audiencia un saludo de la secretaria y entonces doctor Blanco pues tomo aquí ya la batuta entonces de esta audiencia pública gracias a usted por la dirección que ha tenido en toda la mañana y señora secretaria quien está en el siguiente turno para intervenir si señor presidente dejando registro que ahora el presidente de la sesión es el senador Alejandro Vega continúa de manera virtual el doctor Sergio Barúa que es el secretario general de la dirección general del registro del estado civil de Paraguay doctor Sergio Barúa por favor adelante debe abrir su sonido por favor ya hola buenos días ¿me escuchan? sí señor ¿qué tal? muy buenos días buenos días señores señor presidente de esta honorable sesión señores congresistas señores representantes de la sociedad civil toda señoras y señores antes que nada le agradezco haberme dado el uso de la palabra por haberme invitado a esta muy importante sesión que hoy estamos teniendo agradecer especialmente a todas las personas aquí presentes yo soy el secretario general del registro civil del Paraguay y además soy director de oficinas registrales desde el Paraguay quería comentarles que nos encontramos también abocados a actualizar y a mejorar nuestra ley vigente sobre ese sentido queríamos hacer algunas breves acotaciones de con respecto al proyecto que aquí nos atañe el proyecto de ley estatutaria por la cual se genera una nueva legislación en materia electoral incorpora avances normativos en los procesos que se vienen liderando la registraduría nacional del estado civil en materia de identificación y registro de estado civil esta intervención se ciñe en resaltar las bondades del proyecto de ley en estas esferas que desde el ámbito de la identificación y el registro civil se destacan como novedosas y pioneras en la región de latinoamérica y el caribe la parte 2 del proyecto de ley establece aspectos importantes como por ejemplo la nueva forma de generación de los registros civiles para los colombianos aprovechando las tecnologías de la información permitiendo la generación en línea del registro del estado civil de las personas aprovechando el número único de identificación personal que se asigna a cada colombiano y permitiendo la inscripción de los hechos y actos del estado civil por medios electrónicos esto asegura la actualización de esta información y además su accesibilidad en materia de identificación el título tercero desde los artículos 109 al 134 propone una actualización normativa acorde a la forma en la que hoy en día se presta el servicio de identificación a los colombianos se enlistan los tipos de documentos de identificación que son la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía con la novedad de establecer la nueva generación de documentos en formatos digitales como lo es la cédula de ciudadanía digital que nos pareció una innovación sumamente interesante en esta se acogen los estándares de seguridad en materia documental como los de la OASI que establecen parámetros para la identificación de personas por lo que se deberá actualizar los datos de identificación de los colombianos en especial de los biométricos que son el eje de la funcionalidad para los servicios de autenticación digital a través de estos documentos digitales las normativas propuestas permiten adentrar a Colombia al escenario de vanguardia tecnológica en el que se encuentra la registraduría nacional del estado civil que ha evolucionado y convertido en referente para la identificación al contar con robustas bases de datos que albergan la información de los colombianos y que han sido custodiadas de vieja data con los mejores resultados esto pudimos presenciar y conocer en persona estas disposiciones planteadas reconocen los avances tecnológicos ya implementados y traerán beneficios como la disminución en la suplantación de la identidad muy importante para combatir algunas cuestiones que hoy están tan en boga uno de los mayores desafíos en especial por la bondad del sistema de identificación colombiano permitiendo que cada colombiano pueda avaliar su identidad a través de su cédula digital imponiendo que otros hagan uso de su identidad estos aspectos planteados en la regulación son los que motivan el apoyo mediante de esta intervención ya que permite a Colombia aprovechar la identidad digital ya implementada y establecer una normativa acorde a la realidad en la prestación de estos servicios desde la registraduría nacional de Colombia donde evolucionaron último y para terminar es importante además resaltar que pocas legislaciones en Latinoamérica pueden contar con la posibilidad de autenticación digital de sus nacionales y esa es una bondad que plantea el proyecto permitiendo a cada colombiano a través de su cédula digital acceder a trámites y servicios Presidente para ampliar el tiempo de la intervención lo que usted autorice por favor doctor Sergio muy interesante su apreciación del Paraguay por favor puede continuar gracias señor presidente simplemente como le decía para terminar el proyecto de autenticación digital de sus nacionales la cédula la cédula digital permite a sus con nacionales acceder a trámites y servicios digitales en condiciones de privacidad y protección de datos con los sectores públicos y privados muy importante resaltar este hecho de el avance que está teniendo Colombia a nivel latinoamericano y del Caribe nosotros queremos apoyar esta iniciativa y creemos que todos los estados debemos evolucionar hacia ahí muchísimas gracias señor presidente muchas gracias a todos los presentes y a las órdenes aquí del requisito del estado civil de las personas del Paraguay doctor sergio barúa muchísimas gracias por su intervención señora secretaria quien está en turno para la intervención siguiente señor presidente continúa el doctor Camilo Mancera Morales de la misión de observación electoral muchísimas gracias doctor Camilo tiene usted el uso de la palabra muchísimas gracias un saludo señor presidente a todos los honorables senadores que se encuentran presentes y a las organizaciones y entidades que han hecho presencia el día de hoy desde la misión de observación electoral queremos resaltar la importancia precisamente de la discusión de un código electoral esto en la medida que debe ajustarse a los preceptos constitucionales lo que tenemos de normativa electoral como lo han dicho anteriormente efectivamente tenemos un código electoral que está bastante retrasado asimismo la incorporación y adaptación de la normatividad a las demandas de nuevas tecnologías que se vienen incorporando dentro del proceso electoral y tercero pues la armonización y complement y digamos la necesidad de complementar la normativa en materia electoral no obstante si bien consideramos que es muy importante la discusión de un código electoral y la aprobación de un nuevo código electoral asimismo consideramos que es muy importante tener en cuenta al menos cinco puntos a los que quiero hacer referencia son cinco premisas básicas que deben tenerse en cuenta para la discusión de este código electoral la primera de ellas es que no debe unirse lo que es el registro civil e identificación de las personas con lo que es la discusión o el debate del código electoral esto en la medida en que puede dispersar la atención que requiere cualquiera de estos dos temas los dos temas son de gran importancia para el país pero el unirlos dentro de un mismo proyecto lo que genera es que se entren a mezclar derechos que son completamente distintos por un lado estamos hablando de los derechos políticos por un lado estamos hablando de los derechos que asisten dentro de un proceso electoral y por otro lado estamos hablando de la identidad de las personas la protección de los datos de las personas y también hay que tener en cuenta que si bien coinciden en algunos asuntos como lo es la conformación del censo no necesariamente se deben regular todos los asuntos que requieren la identificación y registro de las personas es decir para efectos electorales es completamente irrelevante el estado civil de las personas si están casadas o no si se está realizando una adopción o no es decir son temas que se salen por completo de lo electoral y en el marco del debate del congreso de la república lo que puede terminar pasando es que asuntos que son igualmente importantes como es esto del estado civil terminan sin discusión alguna lo que hemos visto ya en el congreso de la república para la aprobación de un código electoral es que estamos hablando más de 300 artículos que requieren un estudio detallado preciso y técnico de cada una de las disposiciones por las implicaciones que puede llegar a tener el debate ahora el segundo elemento al que quiero hacer referencia es la implementación gradual y progresiva de tecnologías como muy bien lo dijo Carisma hace un momento efectivamente la incorporación de tecnologías es importante dentro del proceso electoral pero la incorporación de estas tecnologías deben hacerse de manera gradual de manera progresiva no podemos pensar que para el siguiente proceso electoral del nivel nacional ya se va a implementar de manera total por ejemplo la votación electrónica para eso hay que establecer medidas progresivas que no están contempladas dentro del código electoral claro se hablan de pilotos los pilotos pueden hacerse en elecciones atípicas pero estamos hablando de una escala menor no podemos pasar de una a una elección nacional donde se implemente el 100% de la votación electrónica porque esto lo que puede generar es un caos en el desarrollo del proceso electoral de hecho ya hemos visto como la implementación de tecnologías que no han sido concertadas no han sido discutidas por toda la organización electoral han sido bastante problemáticas como ocurrió en las elecciones del 2022 del congreso de la para una ampliación de tiempo señor presidente muchísimas gracias secretaria por favor señor camilo continúe con el uso de la palabra muchísimas gracias presidente precisamente se presentaron una serie de inconvenientes en las elecciones del 2022 frente a lo que fue la inscripción de cédulas se implementó una nueva tecnología y se presentaron múltiples problemas con la identificación que resultó con más de 800 mil personas que no pudieron ejercer su derecho al voto por cuestiones de no finalización de todo el trámite digital que se estaba dando para la inscripción en ese sentido no sólo es importante la progresividad y la gradualidad sino también la concertación que se dé al interior de la organización electoral y con los partidos políticos un elemento importante es como la comisión para la implementación progresiva de los sistemas de asistencia tecnológica que efectivamente está prevista dentro del código electoral sólo hace referencia al sistema mixto de votación más no hace referencia a las demás tecnologías que se utilizarán para la inscripción de cédulas para la designación de jurados de votación para el preconteo para el escrutinio entonces termina siendo un elemento que es insuficiente en este momento en el código electoral frente a la auditoría y el acceso a la información que es el tercer elemento indispensable para tener en cuenta dentro de la discusión del código electoral está el tema de los tiempos que deben darse para hacer una auditoría efectiva y real a los sistemas tiempos que deben prever también la posibilidad de que los hallazgos y que las recomendaciones que se generen en el marco de estas auditorías puedan ser acogidas por la organización electoral asimismo que sean incluidos todos los procedimientos en este momento se vienen incorporando tecnologías en los distintos procedimientos del proceso electoral no sólo es el voto electrónico y en ese sentido estos procedimientos también deben contar con los distintos mecanismos de auditoría suficiente y con los tiempos suficientes para realizarlos para no abusar del tiempo simplemente voy a hacer referencia a este último punto que es frente a la estructura y conformación de la registraduría nacional del estado civil y es la implementación de la carrera especial para lo que es el nombramiento de las personas que hacen parte de la registraduría nacional del estado civil en este momento en el código electoral lo que está previsto es un libre nombramiento y remoción de todos los funcionarios de la registraduría o al menos aquellos que están asumiendo el rol de registradores sean municipales auxiliares zonales y departamentales debemos tener en cuenta que la misma constitución la ley y la jurisprudencia de la corte constitucional ha sido insistente en que debe acogerse el sistema de carrera para la designación de estos cargos esto no no lo estamos inventando esto ya está dispuesto y si es necesario incluirlo de nuevo en el código electoral debe incluirse para que finalmente se empiece a establecer la carrera como el mecanismo ingresa a la registraduría nacional del estado civil y cierro con esto bajo ninguna circunstancia se puede pensar que la aprobación de este código electoral va a tener una injerencia en las elecciones de 2023 ha sido una premisa no sólo en Colombia sino también a nivel mundial que el proceso electoral no debe modificarse a una dentro del año anterior a las elecciones ¿por qué? porque esto genera incertidumbres y esto ya lo vivimos con la aprobación del anterior código electoral razón por la cual se retrasó la contratación del proceso electoral y se generó gran incertidumbre sobre los partidos y las candidaturas sobre las reglas que le iban a aplicar para el proceso electoral entonces es simplemente dejar constancia de este elemento que si bien en este momento no se cuentan con los tiempos para que se pueda implementar en 2023 así mismo debe quedar supremamente claro en el código electoral muchísimas gracias a usted muchísimas gracias doctor Camilo señora secretaria ¿quién está en el siguiente turno? sí señor presidente continúa José Freddy Restrepo García de manera virtual y aprovecho para comentar para las personas que nos están siguiendo por YouTube y las demás redes sociales que la audiencia pública prevista para el día lunes que se realiza de conformidad con el artículo 51 de la ley 130 al 94 ha sido pospuesta para el jueves 27 ya oportunamente pues se les informará y se expedirá la correspondiente resolución pero pues quería informarlo de una vez no sé si el doctor José Freddy se encuentra sí cómo no muy buenos días muchas gracias doctor José Freddy tiene usted de luz la palabra adelante por favor bueno muchísimas gracias a ustedes a los honorables senadores por esta invitación a facilitar la participación ciudadana agradezco la oportunidad de hacerlo por este medio mi nombre mi nombre es José Freddy Restrepo García soy el presidente nacional de asomal judicial sindicato de industria sin embargo no traigo hoy aquí la voz oficial de la organización pero si he recogido muchas inquietudes de compañeros que me han planteado por su participación de la rama judicial en diferentes momentos electorales no solamente en el día electoral sino en los momentos de los escrutinios y de igual manera soy fiscal tercero ante el tribunal de Cali y esto me ha permitido llevar algunos casos electorales de asignación especial que me han dado algún conocimiento que quiero rápidamente compartir en primer lugar comparto la lectura de que pues después de 30 años de vigencia de este código es útil hacer una tarea de actualizarlo a las exigencias del momento y me parece que en ese sentido es útil la iniciativa que se plantea sin embargo si me preocupa y en eso me sumo a las críticas que se señalan en el sentido de que estaríamos rompiendo el alcance del artículo 158 creo que es el de la constitución que nos habla del tema de la unidad de materia en la medida en que se estarían involucrando dos temas uno de la identidad de las personas en el cual efectivamente observamos algunas dificultades con eventuales afectaciones de derechos fundamentales como ya lo han comentado otros otros interventores anteriores y a lo cual me sumo pero también mezclar ello con el tema electoral que tiene que ver con el poder político con el derecho del artículo 40 de participación en política y demás pues genera dificultades muy complejas diría entonces que en ese sentido pues habría una primera preocupación por un tema de unidad de materia que toca tener mucho cuidado y lo ideal sería deslindar en ese escenario un segundo tema que rápidamente quiero mencionar dejando claro honorable coordinado ponente que de lo que voy rápidamente a mencionar haremos llegar un escrito para desarrollar esos elementos el segundo punto que nos preocupa es que en América Latina casi todo lo que tiene que ver con el electoral lo están manejando órganos colegiados en Colombia prácticamente eso descansa sobre los hombros del registrador me parece que ese poder electoral por toda la potencia y fuerza que tiene que tiene que ver con recoger la voluntad del constituyente primario debe de reorganizarse y plantear eso implicaría obviamente una reforma de carácter constitucional donde algunos puntos incluso lo que se ha planteado aquí me parece que tienen que ver más con normas constitucionales requerirían un replanteamiento para que sea un tribunal electoral el que resuelva esto un tribunal que tenga una parte administrativa que asuma todas las funciones electorales que tiene la registraduría y uno segundo que aborde la parte estrictamente jurisdiccional sobre eso haremos pues desarrollos que entregaremos para que alimenten la discusión nos parece igualmente preocupante el tema de darle funciones jurisdiccionales a los actuales magistrados del consejo nacional electoral esto pensamos que iría en contravía de los contenidos del artículo 116 constitucional afectaría la arquitectura constitucional y estaría dando prácticamente unas funciones jurisdiccionales que entendemos que no están específicamente así señaladas en la constitución y en algunos referentes constitucionales que se dan ahora puede haber entidades no de la rama judicial que tengan funciones jurisdiccionales pero hay unos parámetros constitucionales para ello que nos parece que el proyecto no contempla al darle al consejo nacional electoral funciones de garter sancionatorio ello igualmente la desarrollaríamos por separado nos parece muy importante que se cumpla el mandato del consejo de estado que se señaló en la decisión del 8 de febrero de 2018 en el radicado terminado en 2014 toble 0117 donde reclama a la ordena a la registraduría adelantar los trámites para tener un software propio en mi labor como fiscal pude adelantar labores adelantar algunos procesos y vi el impacto que tiene en el proceso electoral en la verdad electoral el tema de que sean uniones temporales que se juntan para el momento electoral y luego se dispersan con una cantidad de graves dificultades que hay en ello en donde la verdad electoral termina finalmente en todos los software manejados por particulares y se vienen a conocer en muchos momentos a posteriori los avances y los resultados de ello yo pude en mi labor electoral en los últimos en mi labor de fiscal investigador en varios casos de estos detectar 26 formas de fraude electoral se estuvo en todo un trabajo de seguir alrededor de ello ordenamos señor presidente para ampliación de tiempo para el interviniente gracias doctor josefredi por favor continúe concluya su intervención gracias muchas gracias importante entonces nos parece allí mejorar eso cumpliendo ese mandato este servidor considera que no cumplir ese fallo del consejo de estado ubica la registraduría en una situación de fraude resolución judicial porque hay un mandato expreso con unos términos precisos y demás en la labor que pudimos hacer ordenamos dos veces la auditoría el software de la registraduría las dos veces fue frenado por otros motivos pero si se evidencia que es necesario que la registraduría o el sistema electoral tenga un software propio en el documento que voy a aportar voy a dar referentes con relación a ello soportando los ítems que he mencionado el quinto ítem que señalo rápidamente es que comparto las críticas con relación al problema de afectar esos temas de identificación la registraduría no tiene la capacidad de resolver con base en ese artículo 134 la capacidad tecnológica para el tema de ese ecosistema digital y la y autenticación y nos parece no solamente lo que han planteado quienes antecedieron sobre cómo afecta al sistema financiero las empresas y demás sino el impacto grande sobre millones de usuarios que verían afectados con esa intermediación sus derechos y me parece que eso efectivamente afecta la libertad de empresa del artículo 333 constitucional sencillamente pensaría que estos seis ejes que mencionaba brevemente los estaría aportando en un documento por escrito donde desarrollo en mejores líneas lo que he planteado en la confianza de que sean recogidas por el Senado en su momento dejando allí la intervención al menos en esos enunciados doctor Alejandro muchas gracias usted doctor José Freddy muchas gracias por su intervención y agradecemos que llegue por conducto de secretaría las observaciones para considerarlas en la ponencia muy amable señora secretaria quien está en el siguiente turno para intervenir si señor presidente continúa la doctora Alejandra Salazar quien es además de experta en temas de género creo que también delegada de la registraduría doctora Alejandra por favor tiene usted el uso de la palabra muchas gracias muchísimas gracias buenos días honorables senadores doctor Alejandro Vega quien preside esta audiencia doctora Yuri Sierra secretaria de la comisión primera a quienes nos siguen de manera virtual a todos y todas en Colombia somos según el DANE más de 23 millones de mujeres cabezas de familia según la unidad para las víctimas 4,4 millones de mujeres hemos sido afectadas por el conflicto paradójicamente somos más del 50% del censo poblacional y el censo electoral pero los 209 años de la fundación de Colombia las cifras de representatividad de la mujer tan solo para este 2022 alcanzaron su máxima en un 30% en una única célula legislativa denominada Congreso de la República entonces las mujeres han demostrado y han implorado porque se les permita una mayor representación en los escenarios decisorios las mujeres queremos que se tomen en serio su participación y para ello hoy propone el proyecto 111 una serie de acciones afirmativas que buscan el respeto de sus garantías ya no solo a través de protocolos de buenas prácticas sino desde la positivización para pasar de un sistema de cuotas a un sistema de paritario para promover al interior de los partidos políticos los procesos de su participación en incidir en una selección objetiva en la planta de organización electoral desde la promoción de más mujeres vinculadas con el pleno de garantías electorales pero también con la necesidad de modificar la obsoleta definición que trae el actual código electoral en el artículo 183 en casos de empate para que precisamente en estos casos de empate entre un hombre y una mujer sea la mujer incluida en los escenarios de poder decisorio necesitamos una reparación integral para nuestras futuras generaciones para el de las mujeres de la ruralidad para el de esas jóvenes que buscan un empleo digno para las mujeres que rodean sus entornos para las mujeres que pretenden dejar de lavar ropa en los ríos a loma de piedra y desean ser vistas como lideresas que pueden transformar sus entornos y las de sus hijos y en ese sentido necesitamos mejorar nuestro sistema electoral necesitamos un sistema electoral que promueva el respeto a la mujer desde la aceptación del cambio el cambio del modelo del cuidado en el hogar no remunerado por el de una posibilidad el de participar en la política de interactuar con el rol que ha venido tradicionalmente ejerciendo desde esta perspectiva no hace falta que hablemos de los estudios sobre paridad como un modelo que legitima la democracia gracias a la diversificación en la toma de decisiones porque ustedes ya los conocen y los conocen más que las mujeres que no vivimos en la política ustedes los viven en su día a día cuando nos dicen que no hay mujeres para conformar las listas o cuando en algunos casos ven como las instrumentalizan para que participen en el modelo del relleno y es que en los discursos y en los debates sobre recesión sobre inflación sobre multilaterismo globalización e incluso en la construcción de las agendas de estado hace falta más visión de mujer de mujer pacifista que desde su manera de vivir la calle pueda también construir en equidad en igualdad o dignificación de sus luchas para que sean puestas en las primeras líneas decisorias luchas que buscan el acceso al poder ya no desde el absoluto masculinizado y es por este sentir que como mujer hago un llamado a nuestra vicepresidenta Francia Márquez a nuestra alta consejera para la equidad de género a la secretaria ejecutiva de la comisión interamericana de la mujer de la OEA y a quien lidera procesos de participación mujer y de las formas interseccionales de inclusión para que se hagan aquí presentes y en especial a todas las mujeres y hombres que componen este congreso un congreso que tiene hoy en sus manos la posibilidad de darnos dignidad tiene el poder de decidir si más mujeres podremos participar en los cargos de elección popular o si mantendremos la cuota del 30% regulada la ley 1475 del 2011 o si por el contrario vamos a dar un paso a un sistema paritario resarcitorio incluyente que es lo que nos propone el actual proyecto por favor doctora Alejandra tiene el uso de la palabra para que conclua su intervención muchísimas gracias gracias señor presidente señoras y señores congresistas en usted recae hoy el poder de hacer realidad este sueño el sueño de la inclusión visto y exigido por más de 26 millones de mujeres colombianas y de las más de 500 mil mujeres inmigrantes que buscan también ser escuchadas por los canales formales de un estado constitucional y que es lo que vemos representado en el proyecto 111 como un proyecto que lo que pretende es la inclusión y la participación de la mujer con respeto muchas gracias a usted muchísimas gracias doctora Alejandra por su visión de equidad de género en este código señora secretaria quien está en el siguiente turno del orden para intervención si señor presidente desde el recinto hace su intervención la doctora Diana Lucía Romero Macho de Transparencia por Colombia perdón no tuve tuve interferencia no escuché el nombre del siguiente interviniente señora secretaria Diana Lucía Romero Manchola de Transparencia por Colombia se encuentra presente en el recinto la doctora Romero adelante muchas gracias presidente senadoras senadores y a quienes nos acompañan en esta audiencia pública muy buenos días desde Transparencia por Colombia agradecemos el uso de la palabra que nos dan en este espacio para aportar a proyectos que retoman discusiones que la ciudadanía ha demandado frente a la necesidad de promover ajustes que permitan una mayor confianza legitimidad y transparencia en los procesos electorales Transparencia por Colombia ha venido acompañando esta discusión desde el año 2020 en este sentido reiteramos el llamado a que esta reforma sea la oportunidad para abordar aspectos cruciales del proceso político electoral tendientes a fortalecer el sistema democrático concentraremos entonces nuestra intervención en cuatro puntos la autonomía del consejo nacional electoral la capacidad de vigilancia y sanción de la autoridad electoral el acceso a los recursos de financiación de campañas y los controles sobre la financiación privada frente a las medidas para incrementar la autonomía del consejo nacional electoral si bien celebramos lo propuesto por el proyecto 111 frente al reconocimiento de la autonomía administrativa y presupuestal del CNE es importante entender que para avanzar en una verdadera independencia administrativa y financiera el proyecto debería incluir por lo menos la definición de la clara estructura de las dependencias y funciones de la organización retomamos la recomendación realizada por la comisión de expertos anticorrupción sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma administrativa en el CNE que considere aspectos como la creación de una dependencia encargada de investigar y otra de proyectar las sanciones por el incumplimiento al código electoral mecanismos para racionalizar los procesos de revisión y certificación de las cuentas de los candidatos y la definición clara del alcance de las decisiones tomadas por cada una de las dependencias del órgano electoral definir las condiciones mínimas para la incorporación de planta propia de personal o de carrera administrativa especial con el fin de fortalecer el control y la vigilancia del CNE en condiciones que sean aplicables a los funcionarios vinculados directamente o por desconcentración en particular entonces frente a los tribunales de garantías electorales realmente nos sorprende que no se consideren disposiciones puntuales sobre el funcionamiento a las acciones de seguimiento que deben adelantar estos tribunales este código debería incluir aspectos mínimos como los objetivos las metas los resultados las herramientas sobre la rendición de cuentas de las actividades adelantadas por los miembros de los tribunales en segundo lugar frente a la necesidad de incrementar la capacidad de vigilancia y sanción de la autoridad electoral reconocemos que los proyectos sobre los que hoy nos referimos contienen ajustes que apuntan a una mayor transparencia en la información sobre la financiación de campañas destacamos por ejemplo lo contemplado en el artículo 170 del proyecto 111 frente al reporte en tiempo real de los ingresos de los reportes de ingresos y gastos de las campañas en recolección de firmas esta disposición sujeta a los grupos significativos de ciudadanos a condiciones equitativas con los demás miembros de la contienda electoral frente a los avances incluidos en los artículos 175 y 181 del proyecto 111 y del artículo 5º del proyecto del partido mira es fundamental que este código estipule taxativamente la obligatoriedad de realizar los aportes en tiempo real por medio del aplicativo software cuentas claras alineados por supuesto bajo parámetros contables que permitan incrementar la calidad de la información entregada por la autoridad electoral entregada a la autoridad electoral si bien lo propuesto es importante para transparentar la financiación pública quedan pendientes algunos aspectos que quisiéramos mencionar rápidamente por ejemplo la definición clara de las sanciones a las que hay lugar para los renuentes y para quienes incurran en el envío de información errónea o de baja calidad en los reportes por medio del aplicativo cuentas claras la estipulación de espacios de discusión y retroalimentación con los miembros de la comisión de seguimiento a los delitos electorales con el fin de fortalecer las medidas de prevención y sanción de los delitos que si bien hoy son investigados difícilmente son sancionados en tercer lugar sobre la necesidad de garantizar el acceso a los recursos de financiación pública el artículo quinto del proyecto 111 impone al consejo nacional la obligación de garantizar la reposición de gastos por voto válido en los 180 días posteriores a las elecciones consideramos que para dar efectivo cumplimiento por favor doctora continúe y aprovechamos la oportunidad para para resaltar la presencia en el recinto de otro coordinador ponente de este proyecto al senador Alfredo de Luque bienvenido senador muchas gracias senador si quiere yo lo 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 puedo seguir de aquí en adelante para que usted dé un descansito es usted muy amable querido colega por favor adelante continúe con la presidencia de esta importante audiencia del recinto un abrazo y saludos a todos aquí seguiré conectado gracias sobre la imposición de esta de este lapso de tiempo consideramos que para dar efectivo cumplimiento a este corto tiempo no recae la obligación en cabeza única del consejo nacional electoral es indispensable que todas las organizaciones políticas fortalezcan las capacitaciones de rendición de cuentas a sus candidatos y a los equipos de campaña y apliquen procesos estrictos de auditoría interna sobre la información que reciben para que los informes consolidados que presenten a la autoridad electoral contengan la menor cantidad de errores posibles responsabilidad del cns era entonces garantizar que el personal adscrito se encuentre en capacidad técnica de realizar la revisión en corto tiempo haciéndose nuevamente fundamental y queremos reiterar la necesidad de implementar la carrera administrativa electoral para que el personal encargado no rote con los cambios de magistrados finalmente como hemos expresado antes la financiación privada se consolida como una forma de participación política de los ciudadanos por lo que el uso de las herramientas de recolección de micro donaciones adquiere gran importancia no se puede considerar como propone el proyecto 111 candidatos o equipo estén exentos de la responsabilidad por considerar difícil llevar un control de cada aporte por el contrario debe ser obligación de quienes usen estas herramientas que verificar que estas sean plataformas autorizadas por la super financiera que se pueda realizar la plena identificación del aportante y a su vez que los aportantes declaren que los recursos no provienen de fuentes prohibidas de financiación y no superan el 0.1% del tope de gastos desde Transparencia por Colombia se ha realizado un llamado a los congresistas a impulsar discutir y adoptar proyectos que apunten a la incorporación de ajustes estructurales desde los que se atiendan las necesidades del país y se cierren las brechas por medio de las cuales la corrupción ha afectado la democracia y la gobernabilidad por lo que ponemos a su disposición estos comentarios y algunos documentos adicionales que pueden ser de utilidad de los ponentes y en general de los congresistas interesados en fortalecer esta iniciativa muchas gracias Gracias a ustedes en Transparencia por Colombia por su intervención muy interesante e importante vamos a continuar entonces con el uso de la palabra con el siguiente señora secretaria si señor presidente continúa entonces cristian camilo martínez valderrama consejero consultivo distrital eje bti cumás coordinador nacional del orgullo liberal del partido liberal buenos días a todos y a todas los presentes a los honorables senadores a los invitados invitadas de las organizaciones de la sociedad civil a las instituciones del estado presentes y a la ciudadanía en general es un honor para mí comenzar mi intervención mencionando la importancia que han tenido los consejos de juventud en los territorios la amplia participación que han tenido los jóvenes en la administración pública de sus regiones y por supuesto de ostentar una credencial que les permite el control social de las diferentes políticas públicas y por supuesto principalmente las concernientes a la juventud particularmente yo estoy convocado para hablar del artículo 367 que modifica a su vez el artículo 35 de la ley 1622 de 2013 en el número 8 que incluye en el consejo nacional de juventudes una curula adicional para las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBT es importante mencionar que es un avance no solo en materia de representatividad sino también en la aplicación de un enfoque diferencial en torno al género para que las jóvenes y los jóvenes pertenecientes a la comunidad puedan alzar su voz en los consejos agendando el tema de la garantía de los derechos de las personas de los sectores LGBT no solo haciendo énfasis también en la política pública nacional LGBT sino también en las necesidades particulares de los jóvenes en las regiones la apertura de esta curul es un inicio para que las organizaciones sociales y colectivos en los territorios puedan participar sin embargo es importante recalcar la necesidad de pensar en estrategias que motiven en el ingreso y la participación de los sectores LGBT jóvenes en la arena pública entre estas estrategias proponemos revisar un tema de cambio cultural puesto que no queremos someter a los jóvenes a riesgos o a acciones de carácter homoles bitransfóbicas a razón de su ejercicio electoral no hay que negar que en algunas regiones hay una profunda tradición machista y que por supuesto rechaza algunas prácticas de los sectores diversos por lo cual es importante hacer una revisión de esta participación a su vez es importante reconocer el trabajo de las organizaciones y colectivos pero habría que ver un tema de fortalecimiento que es fundamental para estas organizaciones entre esos un trabajo en formación política en la ciudad de Bogotá en el consejo consultivo en la última en la última encuesta multipropósito en el año 2017 se evidenció que jóvenes de los sectores LGBT solo el 0,1% están interesados en participar en política por lo tanto abrir estos espacios y la formación política para los jóvenes jugará un papel fundamental por otro lado tenemos una proposición en materia de la conformación de listas se sabe que desde este año y hay un tema particular es el tema de sedulación en las cédulas no solo aparece masculino y femenino sino también se abrió para personas no binarias y para personas trans con lo cual la conformación de la lista no puede ser de forma cremallera sino que tenemos que revisar otras alternativas para que se le permita la participación a las personas trans y no binarias en este sentido por supuesto no puede ser en cremallera no puede ser masculino y femenino sino ver otro tipo de orden que pueda integrar a las nuevas identidades de género en la participación de los consejos de juventud ya para terminar considero que es importante el ejercicio que se ha hecho y por supuesto de incluir las agendas de las personas diversas en el sector público y por supuesto el trabajo que se realizó desde la registraduría para promover la participación de los jóvenes de los sectores LGBT muchas gracias muy contento en esta audiencia que estén participando tantos jóvenes que se preocupan por esta materia porque pues al final del camino tiene que ver mucho con su participación democrática para nosotros en la comisión primera es de gran agrado esto ahora es el turno para el representante de las juventudes del partido conservador el señor o el joven me imagino Julián David Basto también está conectado Julián o está aquí en el recinto Julián adelante por favor muy buenas tardes buenos días a todos los presentes a los miembros de la mesa directiva a los miembros de la comisión senador Germán Blanco del partido conservador mi nombre es Julián Basto yo soy el secretario técnico de las nuevas generaciones del partido conservador desde la mesa multipartista de juventud hemos venido trabajando muy de la mano con la registraduría nacional en distintos aspectos en distintas mesas de trabajo que nos han permitido como jóvenes participar de este importante proyecto de código electoral que esperamos en los próximos meses pueda ser pueda ser aprobado teniendo en cuenta lo siguiente nosotros desde el partido conservador hemos revisado desde las nuevas generaciones del partido conservador hemos sido hemos revisado mucho todo lo que tiene que ver con la democracia juvenil tres artículos especialmente los cuales pues tienen un énfasis muy importante en la participación de los jóvenes en muchísimos aspectos especialmente creemos que uno de los artículos que más impacto va a generar en la juventud es el que tiene que ver con la participación mejor dicho que la cantidad de mesas de votación que están presentes en en los territorios puedan puedan aumentar esto con el objeto de que los jóvenes que participan ya sea en el caso de los consejos de juventud que era una de las quejas más renuentes desde los jóvenes si pues puedan participar de una manera mucho más activa y de una manera mucho más efectiva desde la mesa multipartista de juventud desde las nuevas generaciones del partido conservador hemos estado también muy pendiente de todo lo que tiene que ver con la participación en términos juveniles que sea de una manera efectiva a que nos referimos de que esta participación sea de manera efectiva que no solo la democracia juvenil se vea representada en términos de la ciudadanía juvenil de salir a votar los jóvenes entre los 14 y los 28 años en torno a lo que tiene que ver con los consejos municipales de juventud sino también la participación juvenil en otros espacios que consideramos que este código electoral también pues de alguna manera lo tiene muy en cuenta nosotros consideramos que en los aspectos que conciernen directamente a la democracia juvenil en este código electoral los jóvenes de Colombia en especial los jóvenes que hacemos parte de los partidos políticos y los jóvenes que estamos en el partido conservador tenemos unas garantías muy precisas que nos pueden ayudar a ejercer nuestra ciudadanía y no solo nuestra ciudadanía en términos generales sino específicamente nuestra ciudadanía juvenil arreglando errores que de alguna manera se llevaron a cabo durante las elecciones de consejos municipales de juventud entendiendo que era la primera vez que se llevaban a cabo que a pesar de algunos errores fue un proceso con un éxito rotundo y en la que los partidos políticos gracias a sus organizaciones de jóvenes en términos de participación pueden ir pues fueron quienes mayor participación tuvieron en esos aspectos consideramos que es necesario que la registraduría nacional siga profundizando en estos aspectos de la democracia juvenil tal como lo viene haciendo y que los congresistas que vayan a participar del debate y de las futuras proposiciones o modificaciones de este proyecto de ley pues tengan en cuenta también profundizar en los aspectos de democracia juvenil que son supremamente importantes para que los jóvenes podamos participar directamente del gobierno y también del ejercicio de nuestra ciudadanía muchas gracias muchas gracias a las juventudes del partido conservador por su intervención y con esta persona terminamos entonces hoy las 28 intervenciones que se han dado en el marco de esta audiencia pública de este proyecto de ley tan importante como lo es el nuevo código electoral en Colombia a no ser que pues exista la necesidad de intervención de alguien más no sé si alguno de mis colegas senadores que están conectados quisiera también agregar algo adicional pero si no es así con eso daríamos cierre a esta audiencia pública haciendo también la claridad de que todos los comentarios absolutamente todos los comentarios serán tenidos en cuenta para la ponencia que en los próximos días estaremos rindiendo nosotros ante la comisión primera del senado de la república no sé si alguno de los compañeros senadores quiere hacer alguna intervención si no es así entonces señora secretaria damos entonces por concluido este punto y entraríamos a cerrar entonces la audiencia si señor presidente quiero también informar para que quede en el acta que no se hizo presente nadie del consejo nacional electoral porque justo en este momento se encuentran en sala ellos quieren igual pues que se deje esa constancia por lo que lo informamos aquí para que quede así su registro y les recordamos también que la próxima audiencia de este mismo proyecto que se hará para escuchar las fuerzas políticas de oposición se realizará en ocho días es decir el jueves 27 de octubre muchas gracias a todos vamos por concluida la audiencia siendo las 12 y 4 del mediodía y 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 Gracias.